Cuando inicié este proyecto, hice una lista de las personas a las cuales quería tener aquí sentado conversando. Y este señor fue el primero en mi lista. He venido ahí posponiendo, posponiendo, pero bueno, acá estamos ya. Y hoy le tengo aquí a mi gran amigo, que le tengo un cariño enorme, inmenso. Recíproco, mi recíproco, tú sabes cuántos años. Mi amigo Luchito Chávez, el gran. Siempre primero con los primeros, Luchito Chávez. Sí, a muchos años. ¿Cómo estás, Luchito? Bien, gracias por la invitación, caballero. Me siento una persona importante en este sillón. Siempre me estaba mirando y dije, algún día estaré ahí. Algún día. Robita, con él tenemos una amistad de muchos años, muy cercana. En realidad nos conocemos, ¿cuántos años? 2006. Yo soy malo para las matemáticas, pero ¿18 años? Es lo peor, yo no me acuerdo ni lo que desayuné hoy. ¿18 años? 18 años por lo menos. ¿18 años? 2006 más o menos. Claro. Claro. En aquellos viajes. No, ahí no comenzamos a viajar. Nosotros no conocimos. En el Guaralino. En el Guaralino, claro. Con Caliente, ¿no? Tú estabas con Caliente, yo con Araceli y su alma rebelde. Ay, ay, ay. Ah, ese día no tocaste. Ese día toqué. ¿Con Caliente o con Araceli? Con Araceli. Ese día estaba Juaneco Zucombo, Privados, Caliente y Araceli. Claro, claro. Y al día siguiente hicimos el Maracaná, Jesús María. Maracaná, Jesús María también, no recuerdo. No, creo que el día... El primero fue el Maracaná. El viernes y el sábado fue aquí en Guaralino. Claro, sí, sí. Y ahí me fui también ya. Siempre duró un poco las orquestas. Bueno, ¿cómo llegas a ser el productor que eres hoy en día? Bueno... ¿Cómo llegas a ser Luchito Chávez? Es una marca, lógicamente, pero es todo un proceso, te diré. O sea, no es que la noche a la mañana ya grabas un tema y lo pegaste y ya, no. Son muchos años de trayectoria, de estudio, de ir innovando, tanto en cosas materiales como en conocimiento también, pues, ¿no? Y, bueno, lo que mejor habla de nosotros son las canciones que se han hecho, las canciones que ya, bueno, hoy en día algunas se han hecho clásicas. Y esa creo que es nuestra mejor carta de presentación para cualquiera. ¿Cuál crees que es la canción más importante en tu carrera? Son muchas, en realidad. O sea, es como tener varios hijos y decir, ¿quién es tu hijo más importante? Pero, en realidad, hay muchas canciones en agrupaciones caribeños. Es uno de los grupos que estimo mucho porque, podríamos decir, fue el primer grupo con el que se dieron a conocer mis trabajos. Año 2006, 2005, 2006, más o menos, por ahí, si no me equivoco. Fue el grupo con el que más canciones llegaban. Una época que grabábamos, pegaba, grabábamos y pegaba, grabábamos y pegaba. Una época dorada, se puede decir, ¿no? Claro. Dilber Aguilar, también, tuvo también algunos temas con los que hemos grabado y han sido éxitos, ¿no? El Lobo, a todos los tengo un cariño por igual, pero mi bobito estuvo ahí en caribeño, ¿no? Porque, bueno, era una temporada en la que trabajaba 24-7 con ellos, gracias a mi amigo José Celada, en el cielo este, que era el productor ejecutivo de ese proyecto. Y él me tenía ahí. Vamos, hay que sacar temas esta semana, hay que zapotar otro. Entonces, prácticamente, éramos una máquina que estaba ahí día y noche. Bueno, duró un tiempo, como todo proyecto musical que tiene su etapa, de pegada, de ahí se mantiene, y no se sabe mantener, bueno, chao, ¿no? Pero duró su temporada en que todos los meses se lanzaban temas nuevos. Interesante. Pero ahora, quiero iniciar por algo. ¿Cómo ha sido tu infancia? Ay, caray, me agarraste frío. No lo oí venir. No, porque, o sea, siempre he visto, a mí me gusta ver bastante las historias de la gente exitosa. Para mí, tú eres un buen referente, porque estamos en el mismo rubro. Yo también me dedico a la música, tal vez de una forma diferente, pero para mí... Tú eres harina del mismo costal. Exactamente. Y casi siempre he visto que las personas exitosas han tenido una infancia dura. Muy golpeada. Muy golpeada. Y por eso, o sea, mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu infancia? Bueno, mi infancia, lógicamente. Bueno, yo vengo de Piura, de un asentamiento humano llamado El Indio, que es picante, digámoslo así, ¿no? Bueno, hemos vivido, bueno, una pobreza como todo asentamiento humano. Y bueno, mi diferencia es de que yo no me crié con mis padres, sino con mis abuelos. Desde ahí ya viene el golpe. Claro. Digámoslo que sí, ¿no? Bueno, emocionalmente hablando, porque lógicamente el cariño de los abuelos fue igual, pero nunca, nunca, pues, reemplazar a los padres, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, creo que lo que más me golpeó en mi niñez fue de que yo no tengo antecesores musicales. Yo no tengo familiares músicos. Y a mí me gustaba la música desde niño. O sea, me miraba, pues, a menudo, Pablito Ruiz, la onda de los noventa, la negra Tomasa, que estaba de moda entonces, sí. Y sin saber ni una nota musical, a mí me llamaba la atención la música. Pero no tenía un tío, un abuelo que diga, él ha sido músico para que te enseñe, ¿no? Entonces, de por ahí viene mi primera frustración. O sea, dije, yo vivía condenado en esos años a ser lo que mis antecesores eran, ¿no? Entonces, querer es poder. Un día dije, ¿no? Teniendo siete años, ocho años, dije, me gusta la música. Me iba, me escapaba de mi casa a los eventos, a recoger botellas a los bailes, a los locales, para poder ver a las orquestas. O sea, a mí iba ahí, entraba, recogía botellas media hora, niño, y de ahí me paraba ahí a mirar a la orquesta. O sea, a mirarlo. Solamente con eso era feliz. No, a ver si me pagaban o no, no, eso era lo de menos. O sea, yo me metí al local a recoger botellas para ver las orquestas. Entonces, ahí nació, creo que ahí creció más mi interés por la música. Porque miraba cómo la gente se divertía, los chicos estaban ahí. Bueno, uno veía de todo. Yo creo que, bueno, ya tienes una personalidad, gracias a Dios, yo tenía una personalidad desde muy niño definida. Veía lo malo porque también veía músicos borrachos, había músicos por acá que terminaban por allá, por acá. Y también había músicos, pues, bien formados que hacían divertir a la gente. Y se iban y se veía todo formalito, ¿no? Entonces, ahí quiero llegar. Y todo nace de aquí. O sea, cuando tú quieres algo, anhelas en la vida, todo nace un pensamiento, un querer. Por eso la frase, querer es poder. De ahí comencé a tocar puertas, comencé a tocar amigos que eran del barrio. Que ya tocaban. En mi barrio había un grupito, chiquito, pero ya dos grupitos. Los cibis rojos, más a las calles, como a diez calles más allá. Y para el este, un grupito, los navarritos. Entonces yo me iba a mirarlos, pero siempre había de que ellos ya tenían, pues, su grupo formado. Es como si yo estuviera ensayando con una banda, ¿no? Y por eso es que a veces cuando veo que alguien llega con ganas de, con interés, con sede, de conocimiento, pues, lo analizo. Y veo, si toca la puerta, se le abre. Si no, no. Porque yo iba y como que, bueno, no sabía nada. Era obvio, ¿no? Un niño ahí, ¿qué es esto? Una cosa que ya sepas algo y quieras aprender bacán. Pero no, yo estaba en nada. No estaba en nada, ¿no? Entonces, como que ya, nos vemos, chavo. Claro. Pero, no me, o sea, no, no me quedé ahí. O sea, me acuerdo una anécdota de niño que, que me marcó mucho. Un día mi mamá, pues, mi mamá, como toda provincia, mi mamá criaba a sus animalitos. Pollo, patos, ¿no? Y en una de esas se escapa un bendito gallo de la casa. Y los corrales, pues, son, anda, busca el gallo por acá, se ha ido a la señora, a la vecina. Pues, nadie. Entonces, se me ocurrió, al costado había un tamarindo grande y yo soy malo para trepar. Y lo único que se me ocurrió, voy a treparme ese tamarindo para ver dónde está ese bendito gallo. Pedí permiso a mi vecina, me trepé como sea con una escalerita que teníamos de caña. Y ya arriba de ese árbol, pues, vi que habían muchos corrales con diferentes estructuras, diferentes, o sea, mi círculo en el que yo estaba, mi burbuja, y viendo, pues, un granito de arena en la playa. Y yo dije, yo no quiero ser, o sea, algún día no me gustaría quedar como el destino que tienen los pollos de mi abuela, que nacen, crecen, los matan, ahí mueren y nunca lo conocieron, ni siquiera el corral de su vecino, ¿no? No, hay mucho por recorrer. Quiero volar como ellos, de repente a la mala o a la vena, pero quiero conocer el mundo. No me gustaría quedarme, nacer, crecer y morir en el mismo sitio. Desde ahí nace mi idea ya de visualizar, recorrer el mundo, buscar otros lugares. Y bueno, lógicamente, la carrera que tenía mi familia, pues, no me lo iba a permitir, ¿no? Ellos mayormente eran de campo, mis padres de albañiles. Entonces, dije, no, o sea, he trabajado en ello también de niño, ojo, pero no, o sea, me gusta algo más. Yo quiero algo más en mi vida. Yo no quiero quedarme a, porque tu papá es carpintero, tú también tienes que ser carpintero, porque tú no, romper eso. Claro. Entonces, y bueno, porque a mí me decían, pero si nadie la familia es músico, ¿cómo tú vas a ser músico? O sea, solito me ponían las trabas. Y decían, no, pero, o sea, a mí me gusta esto. Y ahí nace la idea de tocar puertas, comencé a visitar a otros amigos de otras ciudades, bueno, ahí cerquita, ¿no? Zimbilac, Atacaos, conocí a los More. ¿Qué edad tenías? Hasta ahí ya tenía 11 años. 11 años. Cuando ya, o sea, yo necesitaba aprender música, pero solamente los miraba, me contentaba con verlos. ¿Tú te contentabas con ir a escuchar y ver el ensayo? Sí, lógicamente. Pero tú no ejecutabas ningún instrumento. No, no tocaba nada, porque no tenían la menor idea de nada, pues, o sea, no, 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 no tenía la menor idea de que era un acorre, nada iba. Me acuerdo que en esa plataforma, había una plataforma deportiva en mi barrio que llegaba a muchos grupos de la sierra. Antes de que los grupos de ahora, San Juan de los actuales, estaban los caingareños de Frías, Sierra Norteña, porque mi asentamiento humano tiene mucha descendencia de los que invadieron, eran de la sierra piurana. Entonces, prácticamente fueron uno de mis inicios, ¿no? Los que me llamaban la atención. Y también llegaban los grupos del Bajo Piura que me encantaban, pues, ¿no? Agua Marina, Cantaritos de Oro, Armonía 10, que llegaban ahí. Era el poñ ahí. Pero, lógicamente, pues, había de todo. La gente veía que se disfrutaba más con la gente, con la música de San Juan era. Ahí eran diferentes públicos. Claro, claro. Entonces, ahí nace mi interés por la música. Hasta que un día, pues, hubo una agrupación que llegué, no voy a decir su nombre, llegó. Y me dijo, ¿a ti te gusta la música, no? Sí, ¿quiere gaseosa? Y había una gaseosa en Cacola, esas con aritos, así abajo del piano, ¿no? Ven, era un niño, pues, 11 años, ¿no? Claro. Me dijo, ¿quieres? Y era mi veneno, porque en ese tiempo gaseosa tomábamos solamente en los cumpleaños. Porque no teníamos el lujo de comprarnos como ahora una gaseosa. Entonces, como eran músicos, les daban, pues, ¿no? Me invitó a la gaseosa. ¿Y qué haces a esta hora acá? Oh, sí. Le digo, no, lo que pasa es que me gusta verlos. Sí, porque te veo ahí sentado mirándome. Y había un piano y toco así, y suena afuera. Y el corazón, pues, o sea, la primera vez que escuché un sonido amplificado y una nota musical, me conmovió. Lógicamente que yo no sabía ni una corre ni nada. Entonces, me dijo, ¿te gustaría aprender? Claro que sí. Nosotros ensayamos el día tal, el día tal. Bueno, ¿y ahora cómo me voy? Justamente los días de ensayo que eran los jueves, para mí eran cursos básicos en el colegio. Física, que era salir a correr. Como yo soy muy bueno en el fútbol, o sea, no perdía nada, ¿no? Entonces, me escapaba del colegio para ir a buscar a esas personas para que me enseñen. Y efectivamente, agradezco mucho, porque sí, me aprendí, me comenzaron a enseñar los acorres. Pero había una gran limitación, que yo no tenía instrumento musical en ese entonces. Creo que la mayoría de mi generación no contaba con, bueno, al menos los que no tenían familia músico, ¿no? Los dueños de orquesta, lógicamente, tenían amigos que tenían todos los instrumentos hasta de marca. En mi caso, no. Entonces, aprendí en el ratito, pero de ahí para practicar, ¿dónde practicabas? Entonces, ahí nace la idea de estampar en medidas exactas las teclas del kawaii con el que me enseñaban. Y replicarlo en una cartulina de cartón. Cuatro tachuelas en una mesa de madera. Y practicar con un lapicero en el dedo ahí mecánicamente los acordes. Las inversiones, hasta esperar la otra semana, el otro jueves, que era de educación física, y escaparme del colegio e ir otra vez a mis clases, ¿no? Y así fue como comencé a meterme ya, cuando ya me aprendí una, dos canciones, tres canciones. Ahora el problema era ensamblarlo. Por una cosa es tocarlo tú solo, y después una cosa es ya con la banda completa, ¿no? Claro. El miedo, el temor. Y así fue, poco a poco, pues ya me fui haciendo más canciones. Bueno, yo creo que mi proceso de aprendizaje fue, gracias a Dios, muy rápido. Y cuando me di cuenta ya, me recomendaron para un grupo, comencé a trabajar, de ahí me metí una peñita, y ahí aprendí mucho, en la peña, por cierto, también de los hermanos More, un agradecimiento de Catacabos, César More, todos los hermanos More que me dieron la oportunidad de ir a experimentar, porque era eso, o sea, como nunca había tocado, tenía que experimentar, y ahí era pues la onda, pues de, si la malograba o no, ya, pues se agachaba la cabeza, ya, pero me dieron la oportunidad, aprendí mucho, muy agradecido con ellos también, por la oportunidad. De ahí ya fui creciendo otras orquestas, la Internacional Pacífico, bueno, en Piura, ¿no? Hasta que, cuando me di cuenta, estaba rodeado ya de músicos experimentados. ¿Qué edad tenías allá? Allá tenía 12 años. Ah, caray. Sí, chiquillo, 12 años. ¿Y cómo hacías con el colegio? Lógicamente que los chivos eran, bueno, los chivos ya saben, todo el mundo acá, los chivos son unos, son musicales, ¿no? Eran fines de semana. Claro. Entonces, no me chocaba, porque el colegio era de lunes a viernes. ¿Y para que saques el repertorio, los temas? Ah, sí, tenía que ir horas antes ahí, y aparte, pues, tenía una grabadorita de esos años, pues, que eran con casé. Claro. Ahí sacábamos los temas, me iba, me iba y me ponía dos horas antes a sacarlo, a escuchar los temas. Pero, hasta aquí voy yendo todo claro, pero, ¿por qué elegiste el teclado? ¿Por qué no otro instrumento? Quise aprender guitarra. Ah, ya. Porque cuando uno va a la música, pues, quiere llegar de todos los caminos, en mi asentamiento humano había una iglesia, una parroquia, que tenía un corito, ¿no? Y fui a que me enseñe en guitarra. Pero, sí, o sea, aprendímos a correr, básico, pero no me... No te llenaba. No me llenaba, o sea, no era como que no... No era el sonido que yo buscaba o que estaba en mi mente dando vueltas, ¿no? Porque en mi mente ya daban vueltas muchas ideas, ¿no? Claro. Y cuando vi el teclado, pues, vi que era algo más completo, ¿no? O sea, porque, a la par, cuando yo estaba estudiando piano, quise aprender la guitarra también. Porque era más accesible comprarte una guitarra que un piano de... Eso entonces, pues, eran mil dólares. Para nosotros, pues, que ganábamos 30 soles por show, pues, eran varios años de trabajo para comprarte un piano, un Casio. Claro, claro. Entonces, este... Quise aprender guitarra, pero no. Bueno, preferí el piano, encontré algo más completo y fue lo que me ha abierto las puertas del mundo para entender más la música también. Claro que la guitarra también es armónico, es completo, pero lo que no nace no crece. Exactamente. Lo que no nace no crece. O sea, estamos ahorita ya con 12 años y ya más o menos tienes como que cierta trayectoria, porque ya estás tocando ya con... Sí, ya venía tocando con orquestas, empeñas. ¿Qué hacías? ¿Los punteos o hacías la...? ¿Cómo se tocaba en ese tiempo? En esos años se tocaba un solo tecladista. ¿Un solo tecladista? Claro, tú hacías melodías acá y acá tu base, tu piano. Ya los grupos grandes, 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 ya se daban el lujo de tener dos o hasta tres pianistas, como Bob Marina, que uno hacía saxo, trompetas y el otro piano. Pero los grupos de peña no. En la peña ibas tú, dos percusiones, un bajo y listo. Recuerda que en esos años no había la secuencia. Tenías que tocar todo orgánico, en vivo. No había los... ¿Qué temas se tocaban en ese tiempo? Lisandro Mesa. Bueno, también los temas no eran tan exigentes. Lo más exigente era Rodolfo, que también venía... Nosotros escuchamos la cumbia, más la cumbia colombiana, que llegaba lo bueno. O sea, lo bueno y lo malo, porque todo era orquestado y para nosotros teníamos que escuchar más... No era como la cumbia costeña que el piano va haciendo su string, no, no. Nosotros teníamos que hacer las trompetas, los trombones y... Y encima la base y la plancha. Y encima la base y encima por ratos montuneaban y las trompetas acá y acá teníamos que montunear y acá llevar el trombón o el mambo. Teníamos que tener mucha independencia. Que habían dos teclados ahí. Lógicamente, con dos teclados. Los teclados aún no se podían repartir en ese entonces. Al menos los que usábamos nosotros. ¿Qué teclados eran? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Los C-T-K-Casio. ¡Hala! Cada vez que cambiabas el sonido, sonaba... No, y lo curioso es que cuando tú tenías que cambiar una canción que empezaba con Acorrión, era el 0-22, y a tiempo real cambiabas una trompeta a 0-57. Y cambiabas a tiempo real. ¡Anda! Imagínate, o sea, era mucho más... Es como ahora que ya se programa un botón y ya queda ahí, pues no. Entonces, estás con 12 años tocando con un grupo, con otro grupo, manejando teclados, a dos manos, dos teclados, cambiando y todo. Era lo que se necesitaba para tocar en esos teclados. Si no, no te llevaban, no podías dar, no, vamos a una peña con dos tecladistas, no. Hasta que más adelante salieron ya los Yamaha 520, 410, que ya tenían incorporados. Creo que fue el inicio de una nueva generación, porque ya podías lupear ahí, el bombo y jaíjas hablaban de ahí y te sonaba más sabroso, ¿no? Pero antes de eso, no. Cuando tenía 12, 13 años no había todavía eso. Estamos en la 92. ¡Wow! 92, 93 no había. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos has durado ahí en las peñas? Unos dos años, tres años. En realidad trabajaba algunos días en peña, algunos días en orquesta también. Porque a veces llevaban, claro, ya venía, ya los Belkins de Piura, que era un grupo pegado. Ya, a veces ya, como yo estudiaba, no podía viajar mucho. Claro. Pero los días de fines de semana sí podía, cuando era cerca sí podía trabajar con ellos. Entonces, iba a trabajar tranquilamente con ellos. Pero los días jueves, viernes, que habían peñas, me iba a las peñas. Pero me gustaban las peñas, ¿por qué? Porque en las peñas había la posibilidad de crecer musicalmente. Algunos dicen que no. La peña te agüesa y todo. Pero en mi caso me gustaba porque no había un repertorio definido. Claro. Y tenía a mi costado a un maestro en la guitarra que era muy bueno. Caliche Cruz, que en paz descanse. Que le daba hacia la corda. Re menor, señor. Un vals criolle. Un vals aranero. Un vals romántico. Y empezaba y hacía su intro y todo. O sea, no había un repertorio que decía, ya hoy día vamos a tocar esto. Y no. Un bolero. Un bolero. Una salsa, lo que sea. O sea, llegaban a veces doctores, ingenieros a la peña y querían subir a cantar. Solamente decían, señor, re menor, maestro. Y ya, pues estuve ahí. A veces hacías una entrada, te esforzaba por hacerlo. Y era un tema tan sencillo, tan conocido. Que si me decían que canción era, le ponía la intro original, ¿no? Pero la gracia era eso, de improvisar, ¿no? Y eso me gustaba porque hacía de que no toques siempre lo mismo. Claro, que también para algunos músicos no es buena la peña porque como nadie te corrige. Claro. Entonces te acostumbras como si dice a la chacra, ¿no? Pero depende de cada quien. En mi caso me gustaba porque el oído iba desarrollándose, ¿no? Entonces, me encantaba eso y tenía las ganas de aprender. Porque yo miraba al guitarrista, Pepe Ojeda también, el bajista, y seguían con tanta naturalidad. Y a mí me costaba al comienzo. ¿Qué acorre seguía? ¿Cuál es el otro acorre? Y me mareaba. Pero eso me incentivó a querer aprender ese don que tienen ahí. Dije, voy a desarrollarlo. Y a la final, pues, ya me comenzaron a dar unos tics y todo ya. Cuando ya llegó el momento que también me decía, maestro, do menor, por favor. Ok. Ah, caray. Ya, entonces, ya se te decía. Y eso me hacía más fácil, se me hacía más fácil para sacar otro tipo de canciones porque el oído se desarrollaba. Recuerda que en esos tiempos no había tutoriales de YouTube, no había que me manda eso, no había, no había, no había nada de eso. Tú agarrabas tu casé. No había Moisés. No había nada de eso. Tú agarrabas tu casé y sacabas el solo de la rebelión o de Barranquilla. Y lo más triste era que los teclados, esos teclados que yo te hablo, el CTK y los casos, no traían tunic, no traían afinador ni transportador. Entonces, ¿qué había el problema? De que las canciones a veces lo grababan de una D a otra D y se aceleraba. Y quedaba entre do a do sostenido en la mitad. Y aquí no hago caso, lo saco en do sostenido o en do. Y no todo el tema va así. O sube o baja, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Sí, entonces, wow. Entonces, a veces yo lo sacaba en do. Y el cantante, ya en el pleno show, decía, en el pleno ensayo, no, me queda muy bajo. Hay que hacerlo en do sostenido. Y no había el botoncito de ahora que transporta. No, no. ¿Con un botón de transporte? Otra, buscarlo. Toda la posición mecánicamente ha sostenido. Wow. Sudaba frío. Dame cinco minutos. Pero esa adrenalina me gustaba. Porque ya tocaba los temas en cualquier posición, en cualquier tonalidad. Igual, cuando tocabas un tema de varón, y llegaba una chica y decía, por favor, te lo hacía subir cinco tonos, cinco semitonos. Y no había el transporte de ahora, que ya te lo aprendes y ya, listo, te preocupas. Pero yo admiraba mucho de esos señores. Yo creo que rodearse de buenos músicos cuando uno está empezando es muy bueno. Porque tienes un referente a tu costado. Es decir, yo quisiera ser como él. Lo admiro como es él. En cambio, cuando tienes uno de tú a tú, pues, no te motiva nada, ¿no? Entonces, creo que eso en la mayoría de músicos de mi generación ha pasado. De que, como no había la tecnología, no había los entretenimientos de ahora, lo único que te quedaba era estudiar. O sea, tu diversión era estudiar el instrumento. Y a oído. Recuerda que en ese tiempo no había los tutoriales de ahora, como repetía, como hace poco mencioné. No había. Entonces, era un poco más complicado. Te acabas una salsa, un solo, a lo que mande tu oído. O a veces ya buscabas a una persona más diferente que te diga, mira, este acorre tengo duda, ¿no? Yo creo que puedes, alguien con más experiencia que te decía, sí, ese acorre no es. Vamos con este por acá. Porque sí también, o sea, cuando uno está aprendiendo, lógicamente hay que tocar puertas, ¿no? No lo sabes todo. Y hasta ahora, o sea, uno nunca sabe todo. Siempre hay, claro que ahora es mucho más fácil. No, voy a sacarse el clavo, ¿no? Pero antes, no. Tenías que buscar. Yo me acuerdo que en esos años había muchos pianistas que montuneaban muy bien. Y yo los buscaba hasta su casa. Para que me, oye, ¿cómo es ese montuno? Porque la izquierda iba diferente y todo. Y a veces, pues, no estaba. Llega más tarde. No, que te ponía. Pero ahí, esperando afuera. Y no habían celulares como para llamar a dónde están ni nada. Esperando afuera de su casa hasta que llegue borracho. Y te decía, ya, 30, 20 minutos y ahora sí estúdial en tu casa. Pero de eso se trata, o sea, de querer crecer. El que quiere crecer la busca. Claro. No se conforma, lógicamente. Eso sí. Eso sí. Entonces, ¿cuántos años ya tienes ya, ahorita? Ahí en esos. ¿Ahorita, ahorita o en la historia? No, no, no. En la historia. Ya llevamos por los 14 años. Ya 14 años ya comencé a trabajar con orquestas ya más grandes. Ah, caray. Ya comencé ya a rodar por aquí y por acá. Pero ya orquestas con vientos. Pero parece mentira. Ahí la chamba se me facilitó porque ya no hacía los vientos. Ya habían trompetas, hasta saxos, ¿sabían? Ya solamente era montún o cosas básicas, unos íntex por ahí. Claro. Pero ya había la experiencia, ¿no? De que ya me quedó claro de que tocar en una peña, pues, la métrica era, a veces, no era tan buena. Porque, lógicamente, pues, éramos pocos músicos y cada quien corría, el otro alcanzaba, el otro subía. En una orquesta ya no. Había un director en donde el director sí era muy estricto. Ey, aguanten. Empezaba un tiempo y ahorita ya está en merengue. Entonces, eso es lo que en la peña no podía diferenciar. Claro. En las orquestas en vivo, con un director experimentado, sí, teníamos en cuenta eso. Las voces, ya, ahora ya eran partituras. Lo que pasa es que en la peña no, era puro oreja. Caray. Entonces, mezclar las dos cosas es muy bueno también. ¿Cómo te desenvolvías con las partituras? También, bueno, en ese tomo no sabía leer. Claro. La verdad. Mis cifrados, sí. Mis cifrados básicos, no ponía mis D. Mis cifrados típicos de la letra es normal. Pero así, para vientos, así, ¿no? De eso lo aprendía años más tarde, cuando estudié en la escuela de música. Ya, ya recién, supe lo que es una armadura, toda la onda, teoría musical, ¿no? Porque yo ya venía tocando en varias orquestas varios años, pero no tenía nada de base teórica. O sea, había aprendido porque me enseñó tal, me enseñó tal, había aprendido escuchando. Pero dije, si me voy a... No había una base ahí. No, cuando ya dije, si me voy a dedicar a esto y ya me están pagando por esto, es un trabajo. O sea, tengo que tomarlo como un trabajo. O sea, eso es lo que ahora también veo que los chicos no lo toman como un trabajo. Quieren que se les pague bien, pero no estudia, no se prepara, no se capacita. O sea, dije, voy a meterme a estudiar lo mínimo, que eran cinco años en la escuela de música. Que no lo terminé. Estoy tres años nomás y ahí me vine a Lima. Pero, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí había terminado en la secundaria, 16 años. Ah, eso también. ¿Terminaste en la secundaria? Sí, terminaste, claro, pues, señor. ¿Con honores o...? Con honores. No con gasanga, ¿no? No, sí, en la secundaria terminé muy bien. Incluso me metí... Iba a estudiar otra carrera. Mi familia, como toda familia. Quiere que estudies una carrera de verdad. Claro. No música, ¿no? Entonces, pero, como diría mi gran amigo Colocho, la música pudo más. Y metí a estudiar música ya formalmente, pues, no... ¿En la escuela de Piura? En la escuela de Piura, en la José María Valle Riestra. ¿Ingresaste en la primera? Claro, sí, ahí sí. Es que ya venía con años de experiencia. Claro, claro, claro. O sea, tocando, ¿no? O sea, solamente tuve que prepararme teorías ya de lectura con un minuet, un minuet 19 de Bach, que fue mi primer minuet que aprendí. Y con eso ingresé, normal. Y ahí pude entender cosas que hacía, pero que no entendía cómo se armaban. Eso sí me sirvió mucho. La técnica de la escuela es muy buena. O sea, yo creo que se debe complementar ambas cosas. La teoría y la escuela de la calle. Porque la teoría académica es muy buena también. Porque yo tocaba, ya tenía una buena digitación, pero no sabía colocar mis dedos. Y en la escuela aprendí. Ey, tú ya estás tocando rápido. Espera, para. Estás mal. Y yo pensaba que estaba bien, ¿no? Pero yo siempre toco así. Siempre tocas mal. El dedo va acá. Esto tiene su posición. Cada tecla tiene su dedo. Y entonces, ahí en la parritura está escrito tal, este con este dedo. Y una vez uno, por la mala costumbre que venías tocando, le ponías otro dedo, ¿no? Y los profesores pues se daban cuenta. ¿Qué edad tenías ahí? ¿16, 17? ¿16 hasta los 18 años? ¿Ya tenías ya tu propio piano, tu propio teclado o no? No, ahí estudiábamos en el piano en la escuela. En la escuela había unos pianos de piano. No, pero hasta ahí tú no te habías comprado un teclado. ¿O ya tenías tu teclado? Ya tenía un CTK. ¿Te habías comprado ya? Sí, ya había comprado un CTK que mi viejito, que me va a descansar. Después se resignó que iba a ser músico y me ayudó. Me compró el piano y se lo fui pagando por partes. Oye, ¿cuánto te pagaban? ¿Que las orquestas en ese tiempo? Uy, no. Las orquestas pues... No, no, obviamente no mencioné nombres de las orquestas, pero más o menos... No, es que en realidad pues los pagos de la música en provincia siempre han sido, bueno, en esos años, bajos. Porque lógicamente también los grupos cobraban poco. Claro. En esos tiempos un show de 5, 6 horas, 40 soles. Te hablan con una orquesta. Ah, caray. Una orquesta ya. Pero también el costo de vida era más barato. Claro. No es como el de ahora, pues que ya no. ¿Y en La Peña? Y en La Peña era más barato. ¿Y cuántas horas? Pero la verdad, en La Peña eran como 6 horas también. O sea, los shows estándar eran de 6 horas. Es algo que pasa solo en Perú, ojo. Sí. O en otro, o en otro. Sí, sí, sí. Tú le cuentas a un extranjero que en mi país yo le digo, yo toco 5 horas. 5 horas. ¿Cómo vas a tocar 5 horas? Tú eres loco. Pues en mi país se toca. Y esto es el grupo más, o sea, el más estándar porque hay grupos que tocan hasta 8 horas en las peñas y se asustan, se espantan en realidad. Pero ya es parte de lo que ya se acostumbró en nuestra cultura musical. Claro. Y yo creo que viene por lo que la mayoría de los eventos los hacían a la chapita, como se dice acá. O sea, los grupos como no los contrataban, decían vamos y ganas de acuerdo a lo que se vende en cerveza. Japanajá. Sí. Entonces el dueño del grupo, muchacho, ha salido un chivo, pero esa es la chapita, ojo, o sea, lo que salga. Si vendemos 100 cajas, bacán, lo que salga nos dividimos. Entonces los grupos ya se acostumbran, ah, toca 6 horas, 7 horas, si hay gente y sigue tomando, sigue tocando. De ahí vino la costumbre de que el estándar era 5 horas. Porque en otro lado siempre un concierto es de 1 a 2 horas máximo. Máximo. Máximo, 2 horas, ya es exagerado ya. Pero acá en Perú se acostumbró y se hizo una tradición que los grupos de cumbia tocaran ese estándar de ahora, que en realidad es cansado. ¿Por qué dejaste la escuela? Porque a mi ciudad lo azotó en el año 98 un fenómeno del niño que la destruyó. Todo. Te hablo carreteras, puentes, la economía quebró. Entonces dije aquí no la hago. Para que se levante esta ciudad va a pasar mucho tiempo y tuve razón. Han pasado tantos años para que se vuelva a levantar. Y ya tenía la ilusión de estudiar otro tipo de música. Ya me encantaba, ya había experimentado los M1, los de 50. Entonces ya veía otro tipo de que la música iba más allá de lo que es tocar, sino hacer canciones, producir canciones. Y hacía mis pistas con los tecladitos. Entonces dije me voy a Lima, allá voy a estudiar. Quiero aprender eso. Y bueno, se dio la oportunidad. Y no la oportunidad, sino me vine obligado porque no había nada en mi ciudad. Claro. Y dije, y ya la cumbia comenzó a entrar a Lima con Rosiguar, con los primeros que entraron, pues, ¿no? Lo de la selva. Bueno, que fue un poquito más después, 99. Pero ya venía del 98. Ya se escuchaba en Radio Inca, que era una radio grande. Ya se escuchaba Rosiguar. Y la tecno cumbia como que ya iba entrando con fuerza, marginada en algunos sectores. Pero ya, ya porque recuerda que la cumbia al comienzo, pues, nos miraban así como, este es chichero. O sea, no era muy bien vista en esos años, ¿no? Que los grupos del norte, los grupos grandes, los grupos de la selva, las empresas musicales, la han luchado para posicionar donde está. Es muy cierto. Porque han tenido que lucharla. No ha sido fácil. Ojo. Entonces, en esos años, con mi amigo Stanny Moyón, que trabajábamos, era cantante de los Belkins. Entonces, me dice, Lucho, en Lima hay una orquesta, la verdad. Y una, nosotros con Stanny le llamamos la época del éxodo. ¿Por qué? Porque todos los músicos norteños vinieron a Lima. Ah, caray. A buscar chamba porque allá no había nada. No había nada. Y Stanny ya estaba acá en Lima. Tenía amigos, este, Pacher, William Pacher. Y todavía lo veía que estaban acá, ¿no? Y salían en la televisión, el show de Coco Giles y todo, ¿no? Entonces, le digo, Stanny, cualquier cosa por ahí, pásame la voz porque acá no hay nada. Ya, me dice, Lucho, no hay problema. Joan Carranza, que también ya estaban por acá. Y fue la época del éxodo, en donde todos los norteños nos venimos a Lima como plaga a invadirla. 98. 98, 99. 98, 99 fue la época de la migra. Nos venimos a la ciudad a buscar futuro. Claro. Y sí, bueno. ¿Te viniste a la verdad? A la verdad. Con Pocho Bambúa, cuando todavía era animador, ex animador. Stanny se conectó ahí, a la verdad. Claro. Stanny ya estaba en la verdad. Stanny ya estaba en la verdad. Cuando tú llegas a la verdad, ¿quiénes estaban en ese tiempo? De músicos. Estaba Exo Aladines, Pacher, Severo Marchand, que es un amigo de Jonás Herrera. Entre tantos que no recuerdo mucho. No, es que en ese grupo se ensayaba de lunes a viernes y sábado y domingo se descansaba. Porque nos pagaban mensualidad. Y ensayaban, y ensayaban, y ensayaban. Y a veces se caían los chivos a última hora. Habían unas discotecas en Capital, en el Boulevard, en el Retablo. Y a veces a última hora se caían. Bueno, ya ensayábamos todas las semanas. Efectivamente, de lunes a viernes y los dos domingos se caía el chivo. Entonces, ¿cómo no vas a tener ese grupo ensamblado, dime tú? Estábamos muy ensamblados. ¿Quién era el dueño, la verdad? O sea, ¿quién era el que soportaba todo eso? La señora Mirta. La señora Mirta. Con el señor Chino Santos. Ellos eran los que invertían. Los que los mantenían. Sí, nos pagaban mensualidad. Claro, y mantener un grupo y que se te callan los eventos. Sí, era muy duro. Y hasta ahora yo admiro mucho. ¿Y cómo era la convivencia ahí? Mira, nosotros entre norteños no tuvimos problemas, sinceramente. Porque entramos en Chacota, siempre uno... Todos vivían en una casa. Todos vivíamos en camarotes. Ahí un cuartito, entrábamos ocho. Ahí un camarote hasta de tres pisos, ¿sabías? ¿Dónde era el Comas? No, eso era en el Callao. Ah, en el Callao. En Bella Unión. Bella Unión, en el Callao. Claro, al costado del tren. Cuando no había Minca. Antes no existía Minca. Ahí, ahí, íbamos ahí. Camarote de tres, ahí que para entrar tenías que entrar así. Pero era una convivencia chévere porque había de todo, como en todo grupo. El Monce, el que hacía bullying. Seguro eras tú. El bullying eras tú. Entonces, era divertido. Teníamos por acá, siempre agarramos nuestro porquito por ahí, hacer Chacota y todo. Pero nunca hemos tenido, pero nunca hemos tenido, siempre, bueno, al menos en ese grupo no ha habido maleta, no hubo cizaña. No, éramos hermanos musicales. Por eso hasta de hoy, pues, Ever, mi gran amigo Willings y Exxon, toda la gente que aún vivimos, Stanis. Entonces, nos tenemos un gran aprecio porque hemos pasado épocas muy duras. Porque tampoco no fue fácil que ya llegaste a Lima y ya tienes todo servido. No, señor, llegamos a Lima y aquí en Lima no te regalaban ni un vaso de agua. Y en ese entonces el provinciano era muy marginado en todo aspecto. Te ibas a estudiar a una zona, a la Orson. Ya, ya había a la Orson. Ya había a la Orson. Y te miraban así, pues, ¿y este dónde salió? Y todo llegaba en su camionetotas. Y nosotros llegábamos, pues, en el rápido. Entonces, había mucha marginación. Y más si decías que eras músico de cumbia. No, ya, pues, ya era lo más bajo, ¿no? Entonces, tuvimos que luchar eso para llevar a la cumbia a un nivel que la gente, el público consumido lo respete. Claro. Sí, fue una gran lucha. Por eso, ahora cuando nos juntamos músicos de esa temporada, nos ponemos a recordar, ¿no? Qué bacán. Ahora los músicos de hoy los tienen ya servidos, ¿no? Ya estamos, viajan en buen bus, viajan, ¿no? En vuelos. No, en vuelos. Y todavía se quejan, ¿eh? Sí, todavía se quejan. En esos años, mis inicios, no te he contado eso, nosotros viajábamos en camión. Camión, camión. Eso es de madera que el equipo de sonido va abajo. Y en la caseta pones tus tablitas y tú vas sentado así nomás. Que si te cabeceas, te vas para adelante o te vas atrás y caes abajo el equipo. Yo he llegado a... ¿Hasta eso llegaba yo? Sí. Yo he llegado hasta viajar en el camión. Claro, por el... Era trocha. Claro, claro. Ahora ya, pues lógicamente con la carretera ya cinco horas, llegas a Huacabamba y a Yabaca, ¿no? En esos años, ¿no? Ya he chido en Huacabamba, ¿ya? ¿Cuándo salimos? Salimos un día antes. Y en camión, imagínate. Ahora no, pues ahora ya hay muchas facilidades, ya los grupos pueden cobrar más. Antes recuerda que los grupos no, o sea, yo entiendo que los grupos no pagaban mucho porque también, ¿de dónde? Claro. O sea, si la mayoría que se metía a la música se metía por amor al arte, como dicen. Porque amaba la música y a veces iba mal y no renegaba porque ya sabían a lo que se habían metido, pues, ¿no? Claro. Ahora no, ahora ya se ve como un trabajo. Que está bien, pero yo creo que también si vas a ver la música como un trabajo, tienes que prepararte para hacer un buen trabajo. No puedes pretender, o sea, no hacer bien tu chamba y pretender cobrar como un profesional, no, eso también, en eso no estoy de acuerdo. Y no es porque sea renegado de porque yo he viajado en camión o no, no, es porque no me parece justo. Hasta luego yo veo en el estudio que llegan grupos, ensayan, un ensayo ya, va el tema ya, sale mal, pero ya el que sigue, sale mal y el que sigue, oye, ¿esto dónde está ensayando? Ya, ahí en el chivo, no, yo no les pago. No, cuando llegan a grabar así, a grabar un audiovisual. Y no sacan las canciones. Y no sacan, y sale mal y alguien se equivocó, no, ya ahí lo edita, ahí lo edita, él que lo edita, ahí lo edita. No, eso sí, la verdad, pues sí, lo que vas a ver como un trabajo, pues demuestra que es tu trabajo. Claro. Eso sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, estamos 98, 99, estás en La Verdad. Sí. Con toda esa gente ahí, con Stani Mogollón, con toda la gente ahí. Claro, con Stani. Pero en realidad yo llegué a un proyecto B. Ah, caray. Claro, porque la verdad ya estaba, ya estaba completo, ya. El gran pocho en ese tiempo pegó ráfaga. Y comenzó a entrar ráfaga, y acá hicieron un grupo ritual y tanta cosa. Tú sabes que cuando pega la música salen sus ramas. Sí. Entonces hicieron sacar un grupo que se llamaba Hysteria, si no me equivoco. Sí, Hysteria. Que era tipo Rafa, con sus teclandos. Todo de que se sacó. Claro, sacó de que cuando nos salíamos a la calle los perros ladraban. A ese proyecto llegamos, ya, con sus botas así, hasta que Rafa, era la moda del momento. Estabas en Hysteria. Claro, ahí llegamos. Porque nunca salió. Ah, ya. Es cierto. Solamente ensayamos y nunca salió. Imagínate, grabábamos todo. Y a la final es economía. Si no podían con un grupo, imagínate. O sea, la señora era igual. Claro, igual. Era el mismo dueño. ¡Alfa! Imagínate, no. O sea, le dijeron, no, si no podemos con uno con dos. Olvídate, ¿no? Ahí también llegó un amigo de Máncora, Sergio, que era el cantante. El potrío le decían. Era chivolo. Tipo Cristiano Mingue, tic-tac. Había pegado eso. Claro. Que después se comió a toda la orquesta porque es un gordito. Siempre lo que lo veo. ¿Qué pasó con el potrío? Le comió a todo integrado. Mi amigo Sergio, cariño, gran amigo. Él llegó como un maja en ese grupo. Llegamos juntos a formar ese grupo. Pero no llegó a salir y ya de ahí me metieron a la verdad. Pero en realidad, pues, ya éramos muchos tecladistas. Ya éramos cuatro tecladistas. ¡Cuatro! No seas malo. Mismo aburrido. Ya, solamente si estrines, mi partecita, mi segunda trompeta. Aburrido. Hasta que un día llegamos a Gironchota a tocar con la verdad a ese local. Y el tecladista de un grupo sanjuanero se había ido a Néctar. El gran Kiko. En paz descanse también, mi amigo. Y no había tecladistas. Se han quedado con un solo tecladista en los bure. Y Juan Bure le dice a Pocho. Oye, tú tienes cuatro tecladistas de sobra. Pásame uno, pues. Y me pasan la voz a mí, pues. Lucho, puede ser. Y la verdad, pues, no me sentía tan contento, digamos, porque yo estaba en la manada, ¿no? Irme de donde vivíamos todos juntos a otro lado. Era como una familia que te saquen de ahí, ¿no? Claro. Pero la economía era mucho mejor. Ah, caray. Mucho mejor. Porque Juan Bure ya me habló, me presentó. Entonces, yo estaba acostumbrado a ganar un sueldo, por las fechas que sea. Y él vino y de frente. Fue un grupo que, o sea, en su momento, los hermanos Bure fueron un grupo muy grande que llenaban su local. Y me dijo, ¿sabes qué? Acabas a ganar el sábado tanto, el domingo tanto. Y te voy a dar tu cuarto, te voy a dar tu comida, te voy a dar todos los instrumentos para que lo tengas en tu cuarto. Y yo ya, pues, un camaradito, pues, con ocho en un solo cuarto, ¿no? O sea, no tenía privacidad, pues, ¿no? Me gustó la idea, ¿no? Bueno, vamos. ¿Cuál es el repertorio? Ya, este es el repertorio. Era una tracalada de temas. Pero ya, nosotros tenemos un tecleísta que toca todos los temas sanjuaneros y tú solamente tocabas los temas de Armonía 10, de Agua Marina. ¡Ay, genial, chévere! Y así es como yo llego a los hermanos Bure. ¿Qué año? Año 2000. ¿Del 2000? El año 2000. El año 2000, llego a los hermanos Bure. Ya eran los 2000 ya. Ya eran los 2000, es el cambio de milenio. Con la verdad, si habías tocado el cambio de milenio. Sí, claro, cambio de milenio. ¿Qué tal ese 31? ¿Dónde tocaron, te acuerdas? Pucha, toda la gente pensaba que se iba a acabar el mundo ese día. Claro. Claro, chorridos creo que fue. No recuerdo, no recuerdo muy bien. No soy muy malo para mi memoria. ¿Cuántos grupos habían? ¿Solo ustedes, no? No, sí había varios grupos. Y como te digo, llegué a los Bure y me chocó al comienzo. Porque yo ya tenía a mis amigos en otro lado. Claro. Y me dieron un cuarto grande. Yo he tenido suerte, creo que he sido bendecido. Porque me dieron un cuarto en una casa que no vivía nadie. O sea, prácticamente vivía solo en esa casa. ¡Hala! Era grandota y almacenaban camiones y toda esa onda. Tenía privacidad hasta por gusto. Demasiada privacidad otra vez porque ya me sentía muy solo otra vez. Pero con los Bure, sí, y yo puedo decir y puedo agradecerles también públicamente. Sí, fue un trato muy bueno los señores para que Juan Bure con el que hice trato me trató muy bien. Económicamente crecí. Fui a comprar mis cosas, me dio chance a estudiar otras cosas. Computación, me metí a estudiar algo de música, ya en sonido. Gracias a ellos también me dieron un instrumento para tener. Porque en el otro lado había instrumento, pues nos rifábamos. Ya tú un rato, tú un rato, tú un rato. Yo acá me daba un instrumento. Los dos pianos para mí solito ahí. Ahí ya no tenía tiempo ya de estudiar. Ya no quería estudiar, me dedicaba a otras cosas. Pero ahí comienza mi onda por secuenciar con el 12-4, el tritón. Ya comencé a... ¿El 12-4 ya estaba allá? Ya había el 12-4, el 13-4. Pero yo aprendí a secuenciar en el M1. El M1. El M1, después el X2, el X3. Allá en Pura, secuenciabas con el M1. Sí, el M1. Y acá ya vine, ya estaba de novedad el 12-4, que era lo máximo. Ya traía disque. Claro. Ya no sabíamos ni cómo funcionaba, pero sabíamos que traía para disque. Todo en inglés, pues. Ahí empieza también el interés de cómo aprender lo manejo de los teclados. Porque en nuestra desesperación, por no entenderlo, porque todo estaba en inglés. Al menos en mi caso, yo me compré un diccionario inglés-español y comencé palabrita por palabrita. A ver, a descifrarlo, a ver por acá. Y entenderlo, ¿no? Porque no había alguien que te decía, ya te voy a enseñar. No, ahí entenderlo, a descifrarlo. Por ejemplo, en primera secuencia yo no sabía, ni sabía, ni por aquí se me cruzaba que existía la cuantización. Yo solamente ponía el metrón y ahí sin cuantizar todo. Por ratos se descuadraba y todo. Qué raro. Pero no existe. Y cuando después ya leí la cuantización. ¿Qué será esto, no? Experimentando, en realidad, pa, coditos de cuadro. Ah, para eso era. En serio, uno iba experimentando, pero era porque los teclados venían todo en inglés. No se podía, desde esos años ya no se podía experimentar así nomás. O sea, y ahí en tu soledad empezaste a secuenciar. Claro, ahí comencé a secuenciar, a aprender los teclados. Y creo que hasta de más, porque por dentro y por fuera yo mismo les daba entendimiento. Curioso, pues. Los desarmados, qué tiene adentro, qué es esto. Los volví a armar. Y ya comencé. El Tritón fue un teclado que nos ayudó mucho en esos años. Era lo máximo. ¿Ese es el primero que salió así con pantalla táctil? Claro, lógico. El que tenía ese teclado era como si tuvieras una nave ahorita en tu cuarto ahí. Era lo máximo. Lo mirábamos así los músicos de esa época. Mirábamos, wow, es un Tritón. Tiene para sample. ¿Y qué sample? La novedad, pues, ¿no? Ah, ya tenía para sample. Claro, lógicamente. Ese teclado, años más tarde se convirtió en mi vaca. Era mi todo. O sea, hasta que me la mataron. Porque ahí secuenciaba, con ese teclado achiveaba. Era mi todo. Era todo. Y era muy buen teclado. Lo respeto mucho. Siempre el Tritón para mí es uno de los mejores teclados que ha hecho Core. En realidad, en sonido, en practicidades. Creo que en esa generación, esos años, todos los grupos grababan con ese teclado. Sí, ¿no? Sí, casi todos los grupos grababan con el Tritón. No escuchabas. Y ya escuchabas a todos con Tritón. Tanto así que, años más tarde, llegó la moda de que comenzaban a sonar las canciones con puro sample. Y se escuchaba, o sea, y era una moda. Un Aguabella, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, que cuando tú ya metías un instrumento real a la grabación, se escuchaba raro. Porque ya no se escucha igual que Aguabella. Pero yo quiero que suene como Aguabella. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que samplearlo para que suene así, máquina. Porque era la moda. El público, tú sabes que el público no sabe música. Solamente dice, yo quiero que suene como tal. Ok. A veces no entiendes si es un instrumento en vivo o si no. No. Ellos quieren que suene como te pide, ¿no? Exacto. Y a la final le ponías, llevabas al percusionista que toque. No, no suena igual. Ponías el sample, lo grababas, pa, ta, con cuantización. Espectacular, hermano. Eso es lo que busco. De verdad, me ha pasado. Ah, ya, ok. No te borrabas todo lo que han tocado en vivo y dejaba lo que sonaba en maqueta. Porque el público lo pedía así en su momento. Claro. O sea, en esa época todo sonaba así y era la moda. La música es moda, tú sabes. Va rotando, va pasando cosas. Estás en los hermanos Bure. Ya, me quedé en el salte. ¿2001? 2000, 2000 hasta el 2000. Ahí duré hasta el 2001, más o menos. Un par de años. Un par de años, sí. Los hermanos Bure, sí, muy bonitas experiencias. Viajábamos poco. Lo que me gustaba de ese grupo era que no viajábamos mucho. Siempre trabajaban en su local. Ah, ¿era aquí en Lima? Sí, era en Gironchota, por Fonsugarte. Claro, claro. Ahí trabajábamos todos los sábados y los domingos. ¿Dónde vivías? Carabagío. Ah, acá ahí. Igual era un viaje, pero... Ah, acá ahí. Interprovincial. Más o menos, ¿en qué kilómetro de Carabagío? La curva de Chimpugoyo, por la polva. Ah, ya, ya, ya. Pero en universitaria. Era lejos. Era lejitos. Pero ahí conocí a Junior, pues Junior era chiquillo. Ahí Junior tocaba batería. Claro, él tocaba ahí, su papá tocaba guitarra. Ahí en los Bure lo conocí en esos años 2001, por ahí más o menos. ¿Y por qué sales de los Bure? Porque se me presentaron mejores propuestas de trabajo. Ya me salieron mejores ofertas. ¿A dónde te puse? Bueno, lógicamente, pues, comencé a ganar más secuenciando. Ah, caray. Sinceramente. O sea, como ya tenía el tritón... ¿Y era tuyo? ¿Quieres que la cuente? Por favor. No, porque si me dices que ya ganabas más secuenciando, yo asumo que ya tenías tu propia herramienta de trabajo. Literalmente la tenía, pero no era mío. Había caído como regalo del cielo. En esos años, llegó un amigo de afuera, el extranjero, que vino con ideas frescas de hacer otro tipo de industria musical. Que lo que se está haciendo ahora, realmente. Él soñaba de que todos los compositores le den sus canciones a él. Y cuando venga un grupo X, Aguamarina, Armonía 10 Días, quiero un tema de Walter Salazar o de Willy Sánchez. Ok, no te preocupes. Acá está. Acá tiene de Willy, tiene de Walter, Lucho Zambrano, tiene de Stani. Bueno, Stani todavía no existía ahí. Esos compositores. Y yo voy a ser mi editora, lo que hacen ahora las editoras distribuidoras, que sean digitalmente. Pero en esos años él lo quería hacer físicamente, con CDs y todo. Entonces, este señor comenzó a convocar a los compositores. Le dijo, señores, yo voy a ser mi editora y quiero que todas tus canciones pasen a la editora. Y te voy a dar un carro, te voy a dar esto, te voy a parar por canción. Pero la canción sigue siendo tuya, ojo. Solamente yo quiero el derecho de que los grupos pasen por aquí a escoger sus canciones. Esa fue su idea en esos años. ¿Futurista? Sí, muy futurista, sí. En realidad lo miro mucho en esos años. Y él, en esa locura de arriesgarse, tenía dinero. Dijo, vamos a comprar lo último para cada compositor. Cada compositor tenía su secuenciador, que le llamaban entonces su robot. El que trabajaba día y noche para hacerle sus canciones. Y yo conocí a Willy Sánchez. ¿Cómo lo conocías a Willy Sánchez? ¿De dónde lo conocías? Por Aguamarina, porque él ya le había hecho varias canciones a Aguamarina. Entonces, Willy me dice, Luchito, vamos a trabajar por acá para secuenciar. Y he conocido a alguien que me va a comprar canciones ya semanal. Ya, Luchito, nos vamos allá a la empresa local. Me quedaba por pro. Y dice, muchachos, ya vamos a hacer una empresa. Su discurso bonito, todo. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero unos tritones, pues, ¿no? ¿Estabas tú? ¿Quién más? Estaba. ¿Quiénes eran los otros robots? Martín Velásquez, que era el que secuenciaba para Walter Lazar, mis grandes amigos. Lucho Zambrano tenía el chino Roy, un chino que era de la selva. Ya. Y yo con Willy Sánchez. ¿A los tres? Los tres. Entonces, el señor dijo, vamos a comprar. ¿Cuántos necesitamos? Tremendos compositores y tremendos robots. Sí. Ya, necesitamos lo último que está ahorita. Martín dijo, trabajo con el tritón. Ok, lo compramos. Cinco. Me los da para llevar ahorita. Ahora import. Comprar los cinco. Toma tú, toma tú, toma tú. Yo quiero resultados. Y bueno, lógicamente, pues, Willy me dijo, Lucho, llévate el teclado, vamos a secuenciar. Él llegaba en las mañanitas con su guitarrita. Trabajábamos 24-7 prácticamente para él, porque él veía números nomás. ¿Cuántas canciones has hecho esta semana? Diez. Toma. ¿Tú cuántas has hecho? Veinte. Toma. Trabajábamos por cantidad. Ya, pero, ¿cómo así? O sea, él te daba la letra. Claro, él estarareaba ahí, se ponía a cantar y ahí yo le hacía las arreglos. Él se iba a su casa. Ya, pero tú, ¿cómo te dejaba grabar? ¿Un cassette? Claro, en esos temas había un cassette, pues. Dejaba su cassette. Día su cassette grabadito, tema, número tal. Ya empezaba y ahí. Y te dejaba la melodía de la letra y con su guitarra y nada más. Nada más. Nada más. ¿Trabajábamos o privados? Internacional privado, o sea, no era la sociedad. Disculpa. Después pasaba a ser. Claro, claro. Sí, sí. Tiene razón. Y diferentes estilos, comenzábamos a maquetear, a llevarlos y ponía su casilla, su carpeta. Acá, temas de Willy, temas de Lucho, temas de Walter. Que era un buen proyecto, en realidad. En realidad, es un visionario. Y así es como llegó ese teclado a mis manos, que lo tuve como por cuatro o cinco años. A tiempo completo, lo tenía ahí y secuenciaba. Ahí comencé. Y con ese teclado aprendí mucho porque comencé a samplear, a hacer mis propios samples. Mira, y es curioso. Hay samples que hasta el día de hoy, 2024, sigo usando de ahí. Después de 24 años. Después de 24 años, sigo usando algunos samples que hice en el Tritón. Porque tenía un amigo que ahora vive en Europa, en Torino. Que tenía su estudio de grabación en el kilómetro 22. Fema Records. Mi gran amigo, él hacía música latinoamericana. Por él también me comenzó a gustar la música latinoamericana y comencé a producir música latinoamericana. Él tenía su estudio allá y él ya tenía tarjetas de audio. Tenía muchas cosas así ya profesionales. Y comenzamos a hacer nuestros samples ahí. Y lo pasábamos por risqué al teclado. O sea, ya no lo hacíamos en el mismo teclado. Si no lo pasábamos por computador ahí sonaba, pues, para la época sonaba sabroso eso. Y hasta ahora yo uso algunos bajos, percusiones que los he tenido. De ahí del teclado no se ha pasado al Contact, pero de ahí de eso. Porque he vuelto a hacer y no me gustan. Pero no, mejor río con eso ya. O sea, me estabas diciendo que la chamba era que tú a... Venía el compositor y decía, ¿cuántos temas has hecho? Claro, lógicamente. ¿Cómo era tu pago ahí? ¿Por tema, semanal, mensual? Era por tema. Por eso es que es nuestro apuro de hacer más bastantes temas. O sea, prácticamente trabajaba al destajo. Claro, es como que dice la chapita. Ya, si has hecho 10 temas, toma tú 10 temas esta semana. Y uf, feliz. ¿Ustedes se desvivían por...? Sí, yo, o sea, si era así, pues yo trabajaba ahí noche, normal. Y a la par, en los fines de semana seguías chiviando. A la máscilla no estaba. ¿O lo jure? A veces ya me iba con otros grupos, con orquestas de salsa, con orquestas de... Pero tú estabas más enfocado en eso. Ya era eso. Ya me comenzó a gustar eso, sinceramente. Porque ya trabajaba en mi casa, me cansaba, me iba a dormir un rato, otra vez me despertaba. Como que ya no tenía... ¿Cómo es el proceso de crear una canción? O sea, el compositor te da la letra nomás, pero ¿cómo se te vienen las ideas? O sea, ¿cómo tú decides esta melodía, puedo ponerla aquí? Y yo le llamo de que una intro siempre tiene que ser la que impacta. O sea, si la intro, por más bonita que sea la canción, si la intro no es buena, olvídate. La canción pasa desapercibida. Siempre rescato de la línea melódica del compositor la parte del estribillo, que yo le llamo el estribillo, la parte bonita. Y de ahí dibujo una melodía para entrar. Con esa entro, y si el estribillo no es bueno, ya le creo otra cosa, ¿no? Pero por su gran mayoría del estribillo saco la intro, porque es la parte bonita de la canción. Y aparte ya haces una antesala de lo que viene. Entonces, ese es el método con el que siempre me ha funcionado. O sea, de hacer un arreglo, siempre digo, a ver, cántame la canción o tararea, así nomás saca pelo. Y a esta parte bonita, y a esta parte bonita, ya acabamos de sacar la intro. Y el mambo sí ya, pues de acuerdo, si la canción es alegre, romántica, se crea. Fluye. En realidad la música fluye, o sea, no lo estás programando. Yo no soy muy creyente de la inspiración, sinceramente, porque las canciones yo las veo más matemáticamente. Estructuras. Sí hay músicos que tienen que estar muy inspirados para hacer una obra, una letra o una melodía. En mi caso no, no funciona. He querido hacerlas. Una que otra vez por ahí ha funcionado, pero no. Mayormente yo lo hago ya, oye, quiero una canción. Ya como, ¿quién quieres que suene? Como tal grupo, ok, me puedo escucharlo, ok, esta estructura, como un arquitecto. La estructura es esto, tiene esto de acá, su ventana cuadrada, tal, tal, tal. Ok, no te preocupes ya. Hago una réplica o algo parecido de acuerdo a lo que me piden. Ahora vuelvo y pregunto a una de las preguntas que te hice inicialmente. De esos temas que tú hacías con Willy Sánchez, de esos tiempos, ¿cuál es la canción que más éxito tuvo? Varias. También ha habido temas de Marisol, El Lobo, Juraste Amarme, Te Di Mi Amor. Con El Lobo había varias, varias canciones. Con Aguamarina, Aguamarina también han tenido varios. Que después, no sé qué pasó, nunca los grupos pasaron por la editora, pero ya los compositores comenzaron a hacer sus negociaciones directas con los grupos. Verdad, que estamos en el negocio de la editora y cómo fluyó ese, no sé, ¿terminó mal la cosa? Terminó mal. ¿Por qué? No estábamos preparados para eso. Porque no, los grupos ya, o sea, los grupos no querían tercerizar. Creo que hasta ahora. Era muy difícil que digas a Aguamarina, Armonía 10, quiero un tema de Willy, habla con tal persona. O quiero un tema de Walter, habla con él. No, no, yo quiero directo, pásamelo, yo lo escucho, si me gusta va o no va. O sea que lo sacaron de la ocasión. Sí, efectivamente, entonces el proyecto fracasó, como editora fracasó, pero nos dejó mucha... Pero revolucionó la cosa. Sí, revolucionó, nos dejó otro camino a seguir. Claro. Porque gracias a ello, siento que ahí empezó a crecer la industria musical, porque los grupos ya comenzaban a ver, ya teníamos tecnología para empezar. O sea, los grupos, los compositores ya teníamos tritones, ya teníamos un estudio de grabación con un Pro Tools de alta calidad en esos años. Imagínate. Para hacer maquetas. Imagínate. O sea, ya había las posibilidades. Ahí comenzó a crecer la industria musical, en realidad. Pienso eso, que ahí fue el inicio. Al menos en la cumbia, ¿no? Los grupos ya comenzaron a tener sus buenas maquetas, su buen estudio. Hacían maquetas con Newman. Imagínate. Porque había los Newman, había los previos, había todo, pues. Solo para hacer maquetas. Por la inyección de dinero que ponían. Lógicamente, lógicamente. Sí, yo creo que eso tuvo que ver mucho en la evolución de la cumbia también. Hay que darle su crédito también. Claro. Lo justo y necesario. Bueno. Pero lo que me quedó fue el teclado. ¿Verdad? Tú llevabas tu teclado para todos lados. Yo lo tenía en la casa, en realidad. Yo lo tenía en la casa y secuenciaba. Y cuando salía a eventos, mayormente los grupos tenían su teclado. Pero me servía para sacar música, para todo. A no ser que sea un evento consecuencia. Que en esos años yo ya trabajaba consecuencia. O sea, en el año 2002, 2003. Ese teclado ya traía seis salidas. No. Y ya sacaba el bombo aparte, el bajo aparte. En esos años. En esos años ya había. Y el bajo los ampliábamos con su llamada. Y afuera escuchaba, pues. Wow, qué bacán. Se escuchaba, ¿no? Se parecía un bajo de verdad, pues, ¿no? Incluso había cantantes que se agarraban el bajo y hacían la finta. Y ni los sonidistas sabían que era Sample, porque no se distinguía. Porque me acuerdo que en ese tiempo hicimos un proyecto. Otro por otro de mis proyectos. Que no acabó bien. Pero el cantante hacía finta con el bajo. Y el sonidista, pues. Yo le había dado mucho volumen al bajo, pues, ¿no? Y el sonidista comenzó a. Oye, bájale a tu bajo. Nada, sigue fuerte. Y comenzó a seguir el cable, pues, ¿no? El cable, ¿a dónde está? Y le encontró amarrado en una silla. Y el sonidista, yo olvidaba la cara del sonidista, porque le iba viendo. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Y iba siguiendo el cable. Por acá, por acá. Con un montón de cables en el escenario. Y le amarró. Le encontró amarrado y le decía. Qué pendejo. ¿Qué es lo que quiere? El bajo, baja. Ah, ya, olvidándote. El track del bajo, bajar. Qué buena. O sea, en esos años sonaba muy bien. ¿Cómo se llamaba a ese proyecto? Un grupo de chiclayo, era. Todavía. Un grupo de chiclayo. Mi comentario. Ya, ya, ya. Más o menos. Tengo una idea. Pero, oye, qué experiencia nos va a pasar. Ya más o menos, ¿qué año estamos? Ya, ahí estamos. 2004, más o menos. Sí, ya más o menos. Sí, por ahí, más o menos. Pero antes de eso trabajaba en otras orquestas también. ¿Ah, sí? Claro, en varias orquestas. Pero temporales. La verdad, yo no. Tú estabas enfocado en hacerte más. Sí. Hacerte más. Yo no he durado mucho en las orquestas. No sé por qué. O sea, creo que me aburre mucho la rutina. Tú eres creativo. Sí, me aburre la rutina. Ir y pararme a tocar todos los días las mismas canciones me aburre. O sea, ya me quedo dormido, estoy desganado. Ya no tengo la misma energía que soy yo con la que yo, vamos, por acá, por acá. Me pasa lo mismo. De verdad, a mí me pasa eso. Sí, sí, sí. O sea, duro un mes o armo el proyecto, como lo hemos hecho con Ronald Chávez, con Caliente, lo armo, ensayamos todo. Chiveo un día y de ahí a que vaya otro. Con Caliente. A poner play. Con Caliente. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Estamos en 2004. No, 2004, por ahí. Claro, Caliente va a 2006 más o menos, ¿no? Claro. Había trabajado en la Bella Luz también. Con Reynaldo Rufino, creo que fue 2003, por ahí, más o menos. 2003, 2004, por ahí, no recuerdo. Con la Bella Luz. Claro, también trabajaba. ¿Qué tal ahí? Sí, un... Buena época. Estuve poco tiempo, realmente. ¿Cuánto tiempo, poco tiempo? Poco tiempo, estuve como dos meses. ¿Quién estaba? Ahí lo conociste, Reynaldo. Claro, Reynaldo Rufino, mi gran amigo, que está cumpliendo sus 30 años, por cierto, él me llevó ahí. Oye, Lucho, hoy ya estamos en el pesquero, hoy, para que no ha venido el teclaísta, ven para que converses con el hombre, a ver si chambeamos. Ya, yo me fui así, pues, así, normal. Y como era de día, yo pensé que solamente los chivos eran de noche y era el día del pescador. Y hasta la orquesta arriba, sube, no me sé las canciones, sube. Y ya me quedé a trabajar un tiempo ahí también con ellos. Ahí conocí también grandes amigos, Milton Vallejos, Reynaldo. Estuve como dos meses, más o menos. A Rubén. A Rubén lo conocí ahí, pues, Rubén fue ganador de un casting. Ahí estaba el mejor Rubén. Porque esos años ya habían casting. Rubén fue ganador de un casting. Pues, ahí conocí a Rubén, pues, que hasta ahora, el día de hoy, trabaja conmigo en el estudio. Esos años, imagínate, 2004, 20 años ya. Dos años antes que nos conocieron. Claro, claro. Ya de ahí he trabajado también con la primerísima de Ángel Zambrano, que también trabajé con Junior. Claro, también hemos trabajado ahí también en una buena época con Ángel Zambrano. Que jaló a Dani Delgado. No sé, esa armonía 10 hicieron la primerísima del Perú en esos años. Te hablo de 10 nuevas, porque ahí era otra primerísima, ¿no? Claro. Y también era un orquestón, ¿ah? Se jaló buenos músicos, estaban buenos vientos, buena banda. Y con ellos sí viajábamos, ¿ya? Ah, ya. Ahí tenían un SG Pro X grandote. Un teclado a tecla muy, muy pesada. Dura. Pero, en realidad, no me chocaba porque yo ya venía a estudiar piano de cola o piano verticales, que era casi ningún mecanismo. Pero cuando veía chiveros que llegaban, pues, ya... Terminaban con calambre. Porque, en realidad, no es fuerza, es técnica, ¿no? Pero, ¿por qué no es ese problema? No, es que es muy duro, pero suave, no más paso. La fuerza está aquí, no más. No tienes desde arriba agarrarlo porque se ve feo. Es técnica, no más. Ay, listo. Pero ese teclado me gustaba, pero los tecladistas sufrían con ese teclado. ¿Qué fin tendría? Me gustaba mucho ese piano. SG Pro X Core. Ahí conocí a Junior, como te repito, a varios músicos. Estuve también como un año ahí trabajando con Ángel Zambrano. Ay, caray. Sí. Ahí también... De ahí nos empujamos ya por caliente. Por Ángel Zambrano. Bueno, porque Reinaldo Rufino, que estaba en la Vía Luz, se va a Iquitos. Comienza a trabajar en Iquitos, creo que fue en esos años, si no me equivoco. Sí. Y se hace amigo de los cantantes, de Caliente. Ya te hablo 2005, más o menos, por ahí, ¿no? ¿Qué año fue Caliente? 2005. 2005, por ahí. Bueno, cuando tú has estado en... No, eso ya ha sido 2006. No, eso ha sido la segunda generación. No, claro, claro. Antes de eso hubo una primera generación que pegó caliente en Iquitos, con mucha fuerza, 2004, 2005. Pero, ¿cómo pegó ahí? ¿Con covers o ya tenían los temas? No, ya los temas. ¿Ya tenían los temas? El de Brujo, Vete de Mí, todos esos temas ya eran goles allá. Pero solamente sonó en la selva. Caliente venía a pegar a nivel nacional, digámoslo así, en la temporada del 2000, donde tú has entrado. Pero eso fue la segunda generación, ojo. Claro. La segunda generación. Ahí Caliente, Rubén Sala. No, porque ya se habían desarmado. Claro, Rubén Sala tuvo problemas y se separaron. Y el grupo murió. Los cantantes se fueron a Super Caliente, el grupo que después hablamos. Me dices que en el 2005, ya Caliente, ya estaba ya... Claro, era un grupo ya pegado. Stannis. ¿Cómo fue la historia de... Ah, Stannis. O sea, ¿cómo llegó Stannis a eso? Voy a contarla también, con el permiso de mi amigo, Stannis Moyon. Stannis Moyon, después del fracaso, no el fracaso, sino de que se fueron de la Verdad del Norte, por motivos que no sé, porque yo ya no estaba ahí, yo estaba ahí en los Bure. Se fueron a otro grupo, Guayacán del Norte, una orquesta de comas. Ahí también, ahí también estaba William Pacherres, toda la misma gente. Toda la misma gente lo jalaron por allá. Coco Guzmán, Pechicalero, gente brava. El señor para qué les pagaba su mensualidad. También ensayaban de lunes a viernes y sábado y domingo descansaban. Y ellos sí, sábado y domingo descansaban, porque nunca ven Chica. Y ahí estaban, pero estaban ya inactivos. O sea, ellos estaban un poco aburridos. Claro, claro. No estaban acostumbrados a andar por aquí y por allá. Y un grupo nuevo es difícil, pues, que tenga tantos shows, ¿no? Entonces, ahí entra, me dice, amigo, el señor que te hablé de la editora, y me dice, yo soy muy hincha de la canción Lloro. Háblale a Tony Rosado para que me dé la autoría, para poder trabajar con él. Porque Tony, en un video, pues, es su temática él, que siempre esta canción la hice cuando estaba frente al mar. Pero esa canción es de Tony Rosado, porque esa canción la habíamos ya, o sea, se había hecho en el norte, desde los Belkins. La habíamos negociado desde los Belkins, hace muchos años atrás, en la primera versión. Esa canción es de Stanley Moyón. ¿Ah, sí? ¿Quién es Stanley Moyón? Es un cantante que trabaja en la verdad, que está por acá. ¿Seguro? Sí, seguro, muy seguro. Quiero hablar con él. ¿Sí? Ya yo te lo traigo. Y no habíamos celulares todavía, pues, no teníamos lo de ahora, ¿no? Yo me fui hasta Comas a buscarlo, Stanley. Hay un señor que tiene su editora y quiere representar los temas y toda la onda, y quiere tener su galería de canciones de los autores. Ya me dice, no hay problema, vamos. Nos fuimos, pues, le presenté a mí. Ahí creo que fue, si no me equivoco, el inicio de Stanley Moyón. Y eso me gustaría que él lo cuente en otra versión, porque no me quiero atribuir cosas que no son, pero es una historia muy bonita en donde empieza Stanley ya a brillar como Stanley Moyón. Porque de ahí salen varios éxitos. De esa editora salen los éxitos de Caliente. Porque se hacen un trato con Rubén Zara y toda la onda, y de ahí comienza con Agua Marín. Agua Marín ya le hará un tema enamorado. Pero de ahí, a partir de ahí, empieza Stanley Moyón ya como... Ah, caray. Se mete de lleno, como dicen, no de lleno, se metió de hambre a la composición ya de todo. Sale de ahí de Guayacán y se mete de lleno a la composición. ¡Guau! Pero... Debe ser una historiaza. Sí, eso tiene que contarlo Stanley, porque él lo cuenta con lujos y detalles y... Y tiene que él hacerlo. Bueno, volviendo a lo tuyo, estamos en 2005. Ya. 2005. Reinaldo Rufino, que lo conocí en La Bella Luz, se hace amigo. Se va a Iquitos. Se hace amigo de los cantantes. Y en ese entonces, pues... A los cantantes les pagaban mensualidad también. Una mensualidad básica, ¿no? Claro, claro. Lo que se pagaba siempre. Pero viene Ángel Zambrano, te doy 500 más o 1.000 más, ¿cómo es? Ya tú sabes cómo son este ambiente. Claro. Y se jala a toditos los cantantes, a toda la delantera de caliente, que era en su momento pegado, pegado, pegado. Y los que habían grabado los temas. Y los que habían grabado los temas. Y hacen súper calientes. Imagínate. Ahí en Rayera, al Esaú, ahí conozco a Esaú Suárez, y comenzamos... Y es límite. Y es límite. Y es de Lucía Carr. Todos, todos los que habían grabado. Sin excepción. Lo desmantelaron a mi amigo Rubén Zahara, pobrecito. Pero Rubén Zahara, mis respetos también, porque de ahí sacó otra generación de cantantes. Y volvieron a hacer goles. O sea, no se quedó ahí, no se cruzó y se puso a llorar. No, ya se fueron, que se vayan ya. Vengan otros cantantes. Llegaron otros cantantes ya, que era caliente de Ipiura prácticamente, porque desde Iquitos no había nadie. Y grabaron, y juramento, grabó otra vez Amor a Mar, este... No me acuerdo. Déjame en paz. Déjame en paz. Te vas, te vas. Claro. Y ya llegó en la segunda generación. Y los cantantes pasaron a Súper Caliente. Ahí con Ipiura grabamos solo, muy solo. Que era una réplica de solo. Pero llegó a pegar también muy fuerte en la selva. Llegó a pegar muy fuerte. Con ese tema súper caliente estaba pero... Ahí hemos trabajado también más... Bueno, yo trabajé más de un año, sí duré un tiempo ahí con Ángel Zambrano. Claro, ya estamos 2006. Ahí en 2006, claro. Duré trabajando con Ángel Zambrano, creo que fue la orquesta que más he durado trabajando porque Ángel Zambrano tenía su suegra que tenía un almacén en un mercado que estaba vacío. Y me dice, Lucho, hay que ensayar ahí. Ahí se ensayaba. Entonces le digo, Ángel, para grabar, hay que condicionarlo. Pero una condicionada pues con huevitos de esos de la cabeza, los papeles de huevitos así. La java de los huevos. La java de los huevos. Lo condicionamos y me gustó. Y ahí nació la idea del estudio propio. Hacer mi estudio. Alquílame el local, Ángel. Ya me dice. El local es tuyo. ¿Ahí en el mercado? En el mercado de productores. Y ahí fue el estudio por muchos años. Claro, ahí un segundo piso. Ahí inició, claro, un segundo piso. Entonces, como ya había un vínculo laboral, también no me podía quitar porque éramos amigos. Aparte que me alquilaba el local. Entonces, ahí sí duré con Ángel Zambrano un tiempo. Después de la primerísima, súper caliente. Y ahí en esos años también conocí a mi gran amigo José Celada. Gracias también a Reynaldo Rufino. Ah, caray. Claro, Reynaldo Rufino lo conocí en la Vía Luz. Entonces, lo rescatable de trabajar en la Vía Luz es que conocí al amigo José Celada. Que también cambió mi vida en el aspecto de producción porque con él hicimos muchos éxitos, con caribeños, lógicamente. Claro. Y ahí pues Reynaldo me dio la mano. Me dijo, mira, hay un señor que por acá llegaba a los eventos, que le gustaba la música. Y me presenta a José Celada. ¿Y José Celada era hincha de los caribeños? Él era fanático. Él era fanático a morir. Era más que socio. Bueno, nunca fue socio creo, pero más que eso era hincha. Yo veía que se desvivía por caribeños. Esto y a esto. Hizo mucho por ellos. En esos años, cuando, como te digo, ya comenzó a invertir para los programas de Radio Inca. Él pagaba los programas de Radio Inca. Incluso tenía programas en la mañana con la Vía Luz, en la tarde con caribeños. Claro, porque 2005, 2004, 2005, 2006, ya sonaban esos temas de... Claro, ya venían. Ahí en ese entonces ha sido, 2003 más o menos, en la época de Vía Luz ha sido. En la época de Vía Luz ha sido, cuando ya comienza la temporada de caribeños. Claro. Eso ha sido antes, tiene razón, antes de Super Caliente. Porque de ahí yo me llevo a Esaú, a Caribeños, años más tarde. Claro. Porque de Esaú trabajábamos en Super Caliente y como yo ya era el que tenía la producción de caribeños, Esaú era el que me hacía la maqueta de los temas altos. Es que como yo paraba viajando, los temas los hacía en los viajes. Y no tenía aquí, me eran los temas altos. Y en caribeños todos los temas yo los hacía altísimos. Primero era Héctor Bosa. Tú ha sido culpable. Primero era Héctor Bosa, que me hacía las primeras maquetas de caribeños fue Héctor Bosa. Y en los viajes Eresaú Suárez. Entonces, en ese entonces Chanta me dice, ese cantante es bueno. Canta bien, pitonea bien. ¿Quién es el Chato? Es un cantante caliente. Ya lo quiero, ya para conversar. Y como ya el Chato también estaba medio aburrido en Super Caliente, fuimos a conversar y se quedó en Caribeños. Ahí nace la segunda generación ya de caliente, como te digo. Gracias a Caribeños. Caribeños empuja a que salga la segunda generación de caliente donde tú entraste. Después lo cuento por qué. En realidad fue así. Ahí terminó Eresaú ya en Super Caliente. El grupo siguió. Yo me retiré de Super Caliente. Por más de que era mi amigo y me alquilaba el local, le hablé bonito. Le dije, ¿sabes qué, Ángel? Ya no quiero viajar. No puedo viajar porque tengo chamba. Ya tenía Caribeños y tenía José Celada que me presionaba. Caribeños, ¿ya grababa en tu estudio? Ya grababa en mi estudio. Entonces, ya me presionaba. Me decía, Lucho, queremos esto, queremos esto. Y yo, no, ya estoy por acá. Por Guánuco, por Tingo María. ¿Qué haces ahí, estúpido? Ven para acá. No, es que Ángel me alquile el local. ¡Habla con él! Ya, hablábamos, Ángel le dijo, mira. No puedo. Y pongo otro tecladista, pues. Y ahí creo que entra... ¿Chamorro? Creo que Chamorro, creo que entra, sí. ¿Chamorro? Creo que entra. Ya dije, ¿sabes qué? No, creo que entra Lucho Cuellar. No recuerdo bien. Lucho Cuellar. Ah, claro. Lucho Cuellar. Lucho Cuellar. Creo que sí. Creo que él no recuerdo bien. O Cisneros, uno de los dos. Uno de los tres, por ahí entra. Me retiré de la orquesta de Súper Caliente. Me dediqué al estudio a producir netamente a caribeños. Porque, la verdad, como en el estudio, yo no tenía trabajadores en ese entonces. Yo barría, yo limpiaba, yo secuenciaba, yo grababa. Todo, pues, ¿no? Y no me daba el tiempo. La verdad que no me daba el tiempo. Entonces, ahí comencé ya a meterme de lleno con caribeños a la producción. Ahí nace el tema, cuando caribeños se iba a la selva, le pedían el embrujo, entre odio, que ya eran temas pegados en la selva. Caribeños, como de Sáud no tenía repertorio, porque Sáud llegó en un momento en donde ya se iba a lanzar una producción y no había temas para el chato, pues. En realidad, o sea, no tenía. Todo lo tenía Darwin, Tommy Portugal y todo. Y habían dos temas que prácticamente se le quitaron a Darwin para que lo grabé chato, que fue Historia de amor. Ah, caray. Y Yo sin tu amor, que fueron temas relleno de la producción. ¿Y esos temas son de José Celada? No, no. ¿No? Historia de amor, sí. Yo sin tu amor era una balada. Ah. Una balada que hoy en día se llama Montlafer, pero en ese entonces se llamaba Montserrat de Chile. Ah, caray. En ese entonces la mamá de mi hijo era muy fanática de esa artista en Montserrat. ¿Ya tenías tu hijo ya? Ya, mi hijo, 2006, estamos hablando. Ya mi hijo, justamente, nació en ese año. Y me dice, esa canción es muy bonita y todo. Pero bueno, ya lo hicimos en Lambadita y Celada no quería porque no era de lógicamente. Dijo, no, ese tema no, vamos a tener problemas con los cóms. Y efectivamente tuvimos problemas con los cóms más años más tarde. Ah. Se grabó. El hecho es que Saúl grabó los dos temas relleno de esa producción y esos dos temas pegaron. Para buena suerte. Y como no tenía repertorio de en vivo, se armó un Miss Calientitos. Cuando empezaba con Entre Odio, El Embrujo, era porque caribeño ya comenzaba a tocar por la selva y se les pedían esos temas como a Agosol. Y lograba, si no me equivoco, a Danixa de Piura en vivo, así en concierto. Y a qué no sabe, dijo Colón. El tema pega en vivo. Claro. En pega y lo cortaron y empieza el embrujo. Caliente ya no existía. Caliente ya murió en esa época. Y todas las personas lo comenzaron a relacionar. Caliente, el embrujo de caribeños. ¿2006? ¿2006? Claro. Y ahí nace, pues, la genialidad del maestro Walter Lozada. Él comenzó a promocionar el tema de Caliente, el original. De Caliente. Porque Caliente ya no existía ya. Y comienza a pegar otra vez el embrujo. Pero en el norte ya, bueno, creo que a nivel nacional ya, ya con Caliente. Ahora hay que armar otra vez. Ahí es donde ya te conozco. Porque Ronald, ahí entra allá Ronald Chávez. Hay que armar la banda. Hay que armarlo. ¿Cómo llegas ahí? Ronald, Ronald lo conozco de muchos años. Pero Ronald Chávez ya lo conozco hace tiempo. Hay que armarlo. Y mira, no tenían ni siquiera un tritón, que era el último teclado. Tenían un 264 malogrado. Sí, me acuerdo. La pantalla estaba rota. Sí, me acuerdo. Y ahí se armó todo el repertorio. Y hay que dejarlo. Como no había mucho presupuesto al comienzo, hay que trabajarlo con secuencias. Percusión en vivo, bajo en vivo y que todo salga de acá. Pero hasta ahí tú no habías trabajado con Rubén Zara. No, con Rubén Zara todavía no. Rubén Zara trabajé después. Porque ya vine a trabajar después con Rubén Zara. O sea, ¿cómo llegas tú al 2006 a Caliente? ¿Por Ronald Chávez? Claro, por Ronald Chávez. Con Ronald Chávez. Y Rubén Zara, ya lo conocía creo. Rubén. Ahí conocía yo. Porque tú habías trabajado con Súper Caliente. Súper Caliente. Había trabajado. Claro, claro. Con Ronald más hermoso. Claro, creo que ahí lo conocí. No recuerdo. Armamos el repertorio. Consecuencia. La percusión en vivo y bajo en vivo. Y creo que fue... Sí, 2006. No me equivoco, ¿no? Claro, 2006. Claro. Porque ya ahí empieza a tallar, como te digo, Walter Lozada, que lo puso en su radio de Piura. Y empieza a pegar el embrujo, pero ya por Caliente. La segunda generación. Claro. Como te digo, tú fuiste la segunda generación de Caliente. Y pegó el tema, pues, fuerte, muy fuerte. Tanto que lo opacaron a caribeño ya, y jalaron a Yera, la otra vez jalaron a los cantantes originales. Porque ya estaba en nada, porque ya era súper caliente. Creo que ya estaba... Sí. Eran los socios. Entonces se desintegraron. Y a Yera fue por acá. Lo típico de todas las orquestas cuando se pelean por dinero. Cuando la cosa no va bien, todo el mundo jala por su lado. Y ya, pues, ahí entra ya, entra caliente la segunda generación, que creo que pegó con más fuerza y en más ciudades. Porque la primera vez pegó solamente en la selva. Y fuerte, ojo. A mí la primera pegada fue muy fuerte. Fue Iquitos, Tarapoto, Bucalpa. Y toda la selva. Toda la selva. Un poquito los cantantes andaban con su seguridad, porque si no la gente lo decía, foto, foto, foto. Pero aquí en la costa no. No, ni siquiera en Lima. No. Ni siquiera en Lima. Por eso, cuando a mí Navarro me lleva caliente, yo no conocía nada. O sea, no conocía ni el embrujo. Lo había escuchado. Claro, porque era música que había sonado solamente allá, nada más. Y Walter Rosada estaba haciendo su chamba, pero en el norte. Claro. En Piura. Aquí a Lima no llegaba. No llegaba todavía. Eso fue después. Ya con el paso ya se vino escalando. Es que antes recuerda cuando no vi el internet como ahora. Las canciones viajaban prácticamente. Pegaba, yo siempre he dicho, el termómetro de la cumbia siempre ha sido Piura. O sea, pegaba una canción en Piura y era, esa canción, si la promocionas a nivel nacional, te va a pegar. Y lo mismo viene pasando hasta el día de hoy con la niña tonta que lo grabó Pambur. Pegó allá. Y yo le dije, esa canción lo graban a nivel nacional, esa canción pega. Hay muchos temas que han pegado ahí en Piura que no salen solamente locales, pero como que el gusto del público piurano es masivo. O sea, si pega, si gusta ahí, pegó ahí, olvídate. Tú lo metes un poco de fuerza en Lima y se dispara. Y aunque sea escondida, yo te amaré. También escondido. Que lo fusilaron acá y lo hicieron sonar a nivel nacional. También, el pañuelito, la chilala. La lista es interminable. Últimamente no sufriré por nadie. ¿Qué otras? Hay un montón de canciones que han pegado. La lista es interminable. Sí, que pegan ahí, que después lo disparan. Mira, el pañuelito también pegó mucho allá, pero después lo grabaron acá y pegó a nivel nacional. 2006, te busca Ronald Chávez y te dice, Luchito, hay que armarlo. Armarlo, claro. Allá llevo a Muñeco, llevo a la gente con la que chambeábamos ahí en el estudio de Muñecón. Y creo que Muñecón chambeó un día nomás, si no me equivoco, ¿no? O sea, tú estabas dentro del proyecto. Tú ibas a tocar. Claro, ibas a tocar. La idea era que tú toques. Claro. Armarlo al comienzo, porque yo también no podía viajar mucho. Yo le dije a Ronald al comienzo, mira, yo te ayudo al comienzo, todo bacán, pero de ahí yo no creo que pueda viajar. Sí se lo dije. Igual que Stan y en su momento, año más tarde, armamos la banda, ensayamos todo, cuadramos de ahí. Ya yo me quito porque no puedo viajar mucho por mi chamba en el estudio. Claro. Y me entendieron. Bacán, vamos a armarlo, ensayábamos. Eso sí hemos ensayado bastante porque para cuadrar una secuencia con percusión y bajo en vivo no es fácil. Algunos dirán, no, vaya, eso es lo más fácil. A ver, hazlo, pues, ¿no? Hay que tener una métrica perfecta para poder ensamblar. Sí ensayamos mucho para hacer eso. Ya de ahí, pues, creo que entró Coqui. Claro. Yo fui en primer evento y de ahí fue Coqui Morales. Sí, sí. Ya se quedó, ya está seteado, señores. Suerte. Y yo regresé a trabajar con caribeños otra vez, ya, cambiar. Porque como que en caribeños se tenía mucha chamba, mucho trabajo. Y como que era el artista que estaba de moda también. Claro. Me exigía mucho. Y caribeños venía pegando éxito tras éxito. Éxito tras éxito. Y todos los meses tenía que botarse dos o tres temas. Todos los meses. No podíamos fallar. El genio era muy exigente. Sí, era muy exigente. En ese aspecto se la da un gran empresario, un gran visionario. Un visionario. Sí, el loquito decía, mira, no, esto hay que hacerlo así, así, rápido. Ya, para ayer. Y era para ayer. Prácticamente a presión. Pero los resultados fueron muy buenos. Claro. Los resultados fueron muy buenos. Con caribeños creo que fue uno de los grupos que pegó más temas en poco tiempo. Fueron varios temas. Porque lanzaban su alma. Sí, trajol, trajol, trajol. Sí, sí, sí. Que también hay una ventaja de que cuando el grupo pega y ya está en el escenario arriba, que todo el mundo te ve, grabas otra cosa buena. Lógicamente tiene que ser con un comercial. Es mucho más fácil que pegue un tema de él que de un grupo nuevo. Sí, bueno. Porque ya estás en tendencia, como se dice ahora la palabra de hoy. En esos años no había la palabra tendencia. Como quien dice, ya tienes tu comunidad. Exacto. Hay gente que te escucha. Hay gente que te sigue, exactamente. En esos, o sea, traducido ahora, en esos tiempos. En una comunidad de oyentes, claro. Ahora no, ahora ya es tendencia. Han cambiado los términos, ¿no? Bueno, estamos en 2007 ya. Ya más o menos estamos en 2007. ¿Cuánto tiempo duraba toda esa? ¿Caribeños? No, bueno. ¿2007 en qué estabas? ¿Seguías en eso? ¿Caribeños? Yo soy malo para eso. No recuerdo. ¿Estabas con caribeños? ¿El lobo? Bueno, el lobo ya también estaba. ¿Ya se habían separado ya los privados o...? Ya, eso fue hace mucho tiempo. ¿Ya se habían separado? Ya estaba la sociedad privada. Ya era el lobo y la sociedad privada. Ya el privado será por un lado y luego eso pasó creo en el 2002, 2003, si no equivoco. ¿Y ahora ya lo hacías directamente con el lobo ya? Sí, ahora ya, ahora ya era directamente con el lobo. Después ya nos fuimos... Después de caribeños... Ah, ya, Stani Van. ¿Stani decide hacerlo? Decide, dice, ¿sabes qué lucho? Voy a hacer mi orquesta. Y vamos a armar la Stani Van. Ya, bacán. Hay que hacerlo. Juntamos a los músicos con los que grabábamos en el estudio, que es Jesús Bueno, Joey. La gente siempre, con la que siempre echamos Culebra. Solo una. ¿Quién hizo la música de Cómo Hago? La música... Claro. De... ¿Caliente? Ronald Chávez. Ronald. Ronald Chávez. Fue la primera producción Ronald. Ronald hizo toda la producción de él, de la primera. Pero eso fue más antes, eso fue 2004. Claro, claro, claro. En la época de Stani eran otros temas. Porque en una entrevista yo lo escuché a Stani, que el tema que más le ha generado es Cómo Hago. Sí, es que fue internacional. A nivel mundial. Eso fue por Eddie Herrera ya. Claro, claro. Claro, Eddie Herrera. Es que las regalías de afuera no vas a compararlas con las de él. Y cuenta que Eddie Herrera llega a Iquitos a tocar con Iquitos. Claro, por caliente. Y escucha el tema, claro. Claro, es en realidad. Caliente fue el Nexus para entrar a Eddie Herrera. Y si tú escuchas la versión de Eddie Herrera, o sea, tiene la melodía. Tiene los arrelos. Claro, claro. Sí, tiene gran parte de ahí. Solamente que he llevado al merengue, pues, lógicamente. Maldito diablo. Una vez más. No, si Eddie Herrera le generó muchas regalías a Stani. Como te digo, las regalías del extranjero son mucho más fuertes que la de... La gente está acostumbrada a que si consumes algo, vas a pagar por ello. Cosa que el peruano no está acostumbrado. Somos más agriollada. No, ¿por qué voy a pagar por una canción? No, si la canción la escucho gratis. No, señor. Porque allá en el extranjero tiene un concepto. Si tú escuchas una canción, para que exista esa canción, hubo una realista, hubo un estudio de grabación. Hubo unos músicos que grabaron. Hubo inversión. Entonces, por ende, es como si este foco, para que llegue esta luz acá, hay cables, postes, gente que lo trabajó en ello, petróleo, no sé qué tipo de energía. Pero hay todo un proceso y, por ende, para usarla tienes que pagarla. Que muchas veces la gente no desmerece, sino desconoce el trabajo que hay detrás de una canción. Porque la gente ve al artista y dice, ah, sí, el artista, el artista. Pero no se ponen a pensar que dentro de esa canción exitosa está el compositor. Es un equipo, todo un equipo de trabajo. La reglista es el que hace toda esa música, esa entradita, esos intros que te ponen. Yo creo que la reglista tiene la misión de buscar, de adaptar la canción al momento perfecto de lo que el público está acostumbrado a escuchar. Algunas veces innovando, lógicamente llevando cosas nuevas, pero siempre partiendo de lo que está de moda en la actualidad. Esa es la chamba y la reglista. Porque puede ser un tema muy bueno, pero es un arreglo retro, olvídate. O sea, la gente no lo va a percibir. Tienes que adaptarlo a lo que está consumiendo el público hoy en día. Claro. Y como te digo, el detalle en Perú, tenemos ese gran problema de que la gente no está acostumbrada a pagar por la música. Cosa que en el extranjero, en cualquier país, sea nuestros vecinos, Colombia, Argentina, Chile, desde niños les acostumbran. Mira, tú escuchas una canción ahí, pero esa canción no se hizo de la nada. Hubo gente que trabajó en ello. Es como si tú pagaras tu recibo de luz porque hubo una cañería, una tubería, qué sé yo. Los postes de, perdón, de agua, la energía de luz. Hubo un proceso para que esa canción esté en la radio o en Spotify o en YouTube. Entonces, por ende, paga por ello. Es que es gratis. Tienen ese concepto desde niños. Cosa que acá no. Acá somos más a la criollada. No, ¿para qué va a pagar? Está loco. Las canciones son gratis. Nunca se ha pagado por ello. Y es verdad. Nunca se ha pagado por ello. Pero es verdad. Porque nosotros somos un país muy informal. Desde siempre hubo... Desde la época de los discos, la gente siempre usaba la pilatería. ¿Se acuerdan? Uno de los CDs, ¿te acuerdas? Claro, claro. Nadie compraba un disco original. Al menos en Perú. Por eso las disqueras quebraron en Perú. Porque, ¿para qué voy a trabajar en Perú con artistas? Y al final mi ganancia para recuperar mi dinero es en la venta de discos. Y en Perú todo el mundo se iba al hueco a comprarlo a 3 soles, 2 soles. ¿Cuál es el negocio? Voy a invertir tanto para... Y al final encuentro mi disco. Peor aún cuando llegaron los discos en MP3 que te metieron... Claro, todo. 200 canciones ahí en todos los grupos. ¿Cuál es el negocio de grabar canciones para recuperarlo con la venta de discos si tus discos terminaban pirateados en el hueco? No era. Hoy en día... Bueno, como que hoy en día la cosa está cambiando un poco porque las redes ya controlan un poco eso, ¿no? Por el digital, claro. Por lo digital, ¿no? Ya Spotify tú pagas tu membresía mensual. YouTube si quieres tu premium. O si no, al menos con la publicidad. Al menos ya comienzas a recuperar algo de ir por las redes, ¿no? Pero antes no. Antes olvídate. No se veía eso. Entonces estamos 2008, 2009. ¿En qué estás? 2008, Stany Bank. Nos fuimos con Stany también. ¿Verdad? Stany decide formar su Stany Bank. Claro. Y ahí otra vez nos vamos con Esaú Suárez. Con mi amigo de Esaú Suárez hemos caminado varios proyectos. Nos fuimos con Esaú Suárez al norte a vivir. Ahí estaba... Ahí había cambiado el negocio de jalar a los cantantes. Con las primas. O sea, claro, como con los futbolistas, ¿no? Igual. Yo relaciono bastante la música con el fútbol porque tiene mucha similitud en todo aspecto. Incluso hasta en los goles. Te valorizas por los goles. En ese caso son los éxitos de las canciones. ¿Qué goles has hecho? Y es algo que yo siempre, cuando llega un cantante, a veces con aires grandes al estudio, digo, está en un grupo famoso ahorita, ¿no? Claro. Y el hecho que está en un grupo famoso ya él siente que es el cantante del grupo famoso. No sé si yo le digo, pero... ¿Qué canción has hecho éxito en tu voz con ese grupo? No, yo canto lo que cantó el otro cantante que se quitó. Ok, o sea, para mí eso es como un futbolista que no hace goles. Claro. Porque acá los cantantes se valoran o se cotizan por los goles que hacen. No por la cancha en la que juegas. ¡Ojo! Eso es lo que los cantantes ahora hoy en día a veces no entienden. Piensan que porque ya están en un grupo de fama, ya son exitosos. Entonces el primer mérito se lleva el cantante que hizo el gol en ese grupo. Ya tú vas a cantar lo que el otro grabó. Ya estás en el grupo grande. Perfecto, te aplaudo. Pero no es tu mérito. Ahí ya estaba lo de las primas. Ya había las primas, lógicamente. La de Saúl. ¿Quién crees que inició eso? ¿Con qué grupo, con qué cantante se inició eso? Me vas a matar. No, no puedo decir nombre. Se van a... Ah, pero sí, sí tienes ese informe. Sí, de hecho que sí. Después me la cuentas en privado. Después me la cuentas en privado. Comenzaron ya el cantante. Ya, me lo jalo. Yo lo quiero. Toma, toma. Hay una prima de 15 mil soles. Vete conmigo. Es una prima que, o sea, no te lo van a descontar los chivos. Claro. Era el pase nomás. El pase, claro. Y así se enjalaba varios cantantes. Y el mismo Stania ha sido víctima de eso. Stania y yo cantantes que después se han ido a otro grupo. Y le decían, ya ven, toma. Y tu prima, vamos para acá. O sea, Stania te llama y te dice, Luchito, voy a hacer mi orquesta. Claro. Vamos a hacer mi orquesta. Ah, Matías Colmenares. Ahí comenzamos a trabajar con Matías. A Matías lo conozco porque Matías llegó a grabar con Caliente. ¿Ah, sí? Claro. Matías llega a grabar la tercera generación, la tercera producción con Caliente y Quito. Que nunca llegó a pertenecer, creo. Solamente grabó y se fue. No sé por qué, porque Caliente ya estaba ya en una faceta. Pues que no chiveaba mucho. Y nace el proyecto de Stania y le digo, hay un chivolo ahí que canta acá. Bueno, Matías Colmenares, vamos. Matías, Cacharrón. No recuerdo su nombre. Se me fue. Soy malo tío, doy malo en la memoria con ellos. ¿Qué otro cantante? El Gato, un cantante de Trujillo. Hay varios cantantes muy buenos. Se formó un equipo muy bueno con Stania y Iván. Y bueno, se comenzó a grabar temas como Traicionera. O sea, temas que después, años más tarde, se han pegado con otro grupo, desgraciadamente. Porque también hay una cosa muy cierta, que también para pegar un tema también no es solamente, no basta hacer un buen tema, sino también. Inyección de dinero. Inversión, claro. Como todo negocio. O sea, no basta. A veces en el estudio de grabación llegan todos los días a grabar temas nuevos. Y a veces me da mucha pena porque yo escucho temas que sí son bonitos. Temas que sí son comerciales, pero no hay las posibilidades económicas de promocionarlo como se acostumbra a hacer en los grupos grandes. Digo, desgraciadamente ese tema se va a dormir. Y efectivamente, son pocos los temas que pegan por base de casualidad o por suerte. Que también los hay. Pero son pocos, pocos. La gran mayoría pegan por la gran inyección de dinero que se le hace en la industria musical. Como pagos a YouTube, pagos a Spotify, en diferentes plataformas. Ahora, ¿no? Antes en el hueco. Claro. Era irónico. Cuando yo le contaba esto a mis amigos en el extranjero. Decía, ¿tú puedes creer que en mi país yo tengo que ir al pirata a pagarle para que ponga mis canciones? Y me ponga, no, ¿qué estás loco? ¿Cómo va a pasar eso? Yo lo denuncio. No, en mi país no funciona así. En mi país yo tengo que buscar a los piratas. Decirle, brother, un favor, ¿cuánto me cobras por robar mi canción ahí en tu disco pirata? Porque los discos piratas vendían, pues. Y a veces uno como dueño grupo quería que sus canciones suenen. No tanto que ganen regalías, sino que suenen para que tengas contratos. Y son cosas que pasan solo en Perú, nada más. Oye, ¿verdad? Claro. De hecho, son cosas que solamente pasan en Perú. Aquí en Perú nosotros pagábamos a los piratas para que pongan nuestras canciones. Y habían sellos, o sea, no piratas, pero sellos que se hicieron ahí en el hueco. Claro, lógicamente. Llegaron a tener. Y tenían audiencia. O sea, el detalle es que tenían audiencia. Entonces, tú como dueño de grupo, tú grabas tu canción. Como compositor dices, no, yo quiero ganar mi regalía, no lo pirateen. Pero como dueño de grupo decías, no, yo quiero que la gente escuche mi canción y que llegue a pegar. Ibas a buscar al pirata o a los piratas del hueco. Y si ibas con tus CDs y ibas por rebajo a tus 300, 500 soles, ponme ahí, ahí está mi fotito, mi logo, ponlo. O sea, tú buscas, o sea, eres el colmo de la industria musical en el Perú. Que nosotros, los productores y como editores, buscamos a los piratas para que pongan nuestras canciones ahí. Desde ahí empezamos mal, creo. Sí, sí. Nosotros hemos permitido eso en esos años. Pero era la única vía de llegar al público. Sí, era la única vía. Era la única vía de llegar. Entonces, eran mal necesarios. Sí. Suena irónico, ¿no? Pero yo a veces me ponía a conversar con amigos que están afuera, ¿no? Y les contaba cómo es la industria acá y cómo es la industria. Y yo, no, eso no funciona ya. Ya te mueres de hambre si vas a hacer eso. Si vas a querer vivir en la venta de tus discos originales, nadie te va a comprar. Tus discos originales nadie te compra. Pero tú has llegado a trabajar con la Stanivan. O sea, a viajar y todo eso. Sí, llegué. Incluso me fui a vivir al norte un tiempo. ¿Por qué? Si tú ya estabas bien acá, ¿por qué te vas al norte? Yo creo que la amistad con Stani. Con Stani tenemos una amistad de muchos años. Entonces, él me dijo, Lucho, hay que armar. Estaba William Pacher, que también era mi amigo con el que nos conocimos en la verdad. Había un ambiente bonito. Jesús Bueno. Estaba yo de Cárdenas. Éramos amigos. Vamos un tiempo. Como que también yo me había estresado acá. Pero igual, yo seguía teniendo la producción de caribeños todavía. Oye, aguanta. ¿Stani Van ha sido 2006? ¿Puede ser? No. Stani creo que ha sido 2007, por ahí más o menos. ¿2007? 2007. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en Piura, con Caliente, que tocábamos Harmonía 10 Piura. Ya a veces yo iba a verlos a ustedes, el Hotel Melody, creo. Si mal no recuerdo. Claro, fue atrás del colegio. ¿Ha sido 2007? 2007 ha sido. Ah, ya. Claro. Yo soy malo para los números, como te digo. Yo me acuerdo que yo iba a verlos. 2007, 2008, por ahí así. Claro. Porque Melky ya tocaba conmigo en Caliente, Don Weaver, y era mi amigo de ustedes. Claro. Era la misma generación que se habían dividido. Los mismos grupos que se habían llegado en el éxodo. Yo recién ahí, yo recién había venido a Lima. Ah, recién estabas nuevecito. Y yo recién estaba conociendo a todos ustedes. Ah, sí. Yo te conocí en el 2006, pero ahí en el 2007, que parábamos ahí. Nosotros vivíamos en Piura, fue Caliente. Claro, también, pues era en Caliente de Piura, pero claro, Segunda Generación. Desde febrero del 2007 hasta agosto del 2007, hemos vivido en Piura. Sí, sí recuerdo. Hemos vivido en Piura. Tocábamos todos los días con Harmonía 10. Yo recuerdo que la radio lo entrevistaba. Señor, ¿qué les parece mi tierra? Ahora, no hables, porque se dan cuenta que son de Piura. Y todos eran Piuranos. La gente pensaba que los músicos todos eran de Iquitos. Venían de Iquitos. Pero todos eran Piuranos. No hables. Porque si hablas, tú dejas tu acento Piuranos. Es que el mismo Rubén un día nos dice, cuando hablen o alguien les pregunte algo, hablen como Iquiteños. Pero ¿cómo hablan los Iquiteños? Y la bailarina, Annalí, era de Iquitos. Y ella así, hablaba. Y ya, pues nosotros, o sea... Era inevitable, no salía. Es un acento muy marcado también como el de ellos. Entonces, están igual, claro, 2007. 2007, más o menos. 2007, 2008. Sí, sí, sí. De ahí regresé. Bueno, yo nunca dejé de chambear en esos años con Caribeños. Dejé trabajar con Caribeños desde que ya José Salada dijo, sabes que yo ya no voy más con Caribeños. Y allá, ok. La lealtad, la amistad. Vamos a buscar otros. ¿Qué año ha sido? Creo que ha sido 2010, no recuerdo muy bien. 2008. No, antes ha sido. ¿Has tenido tiempo? ¿Buen tiempo? No, con Stani estuve también poco tiempo para variar. Oye, yo nomás ensayé y nunca fui. De verdad, ensayamos, armamos la orquesta. Ahora sí, ya me voy. Y también entró Koki, también si no me equivoco. Si no me equivoco, Koki entró también después. Creo que sí, porque 2000... Claro, Koki. Koki con William. Koki no terminó todo, o sea, porque ya estando en Piura, algo pasó y entró Walter Farías. Ah, Farías. De Tumbes. Con Caliente. Farías es de Tumbes, ¿no? Sí, claro, es de Tumbes. Claro, con Caliente. Claro. Walter Farías entró ahí. Ah, ya. No recuerdo qué pasó con Koki, pero entró Walter Farías. Ah, ya. Yo cuando fui, se quedó Koki. Claro. Estaba Koki, pero después entró Walter Farías. Pero en Stani no. En Stani creo que... También creo que también entró Koki, no recuerdo bien. Koki también entró después de ahí. William, porque William... Estabas en el norte. Y después, ¿te quedaste en el norte o regresaste a Lima? Estuve como dos meses, creo, en el norte. ¿Y te regresaste a Lima? Me regresé. A tu estudio. Extrañaba, me extrañaba. En ese tiempo ya... ¿Ya estaba Colocho o no? Todavía. ¿Todavía? No estaba Colocho todavía. No llegaba. Colocho estaba por Ganímedes, por allá. ¿Con quién trabajabas ahí? ¿Solito hasta ahí? Yo trabajaba solo. Yo trabajaba solo. O sea, cuando te fuiste para allá, dejaste el estudio. Sí, tenía que cerrarlo, pues, lógicamente. Entonces, por eso es que también mi amigo José Lada me decía, ¿qué haces por allá? Ya, vas a tener tu tiempo. Y de verdad, yo me aburrí a veces cuando ya, como te digo, ya toco lo mismo, lo mismo, ya me aburro. Claro. Y ya me voy. Y aparte, mi hijo había nacido, estaba chiquito. Dije, no, mejor me voy para allá, a Lima. Y regresé otra vez a Lima. A ver, ahí empieza el proyecto. Ahí creo, a ver, déjame ver qué año fue. ¿Cómo conozco a Colocho? Por ahí hace cerca ya. ¿Cómo es que conozco a Colochito? Ya, me acordé. Celada rompe palitos con caribeños. Problemas financieros, qué sé yo, no sé. De hecho, me dijo, no va más. Ok, no va más. Se quedaron muchos temas grabados que nunca salieron de caribeños. Wow. Se quedaron ahí en el almacén que le llamamos. Me dijo, cierra el almacén, no va más. Ok, no hay problema. Y nace un grupo de Piura también internacional, Caribe. Claro. Que le toca las puertas a Celada. No, no nace, sino Caribe ya tenía. Ya sí, ya, lógicamente. Pero hablo de Lima. Ya Caribe ya venía desde el 90 y tantos, lógicamente, acá. Le toca la puerta al señor José Celada. Le dijo, me gustaría que nos apoyara. Nosotros somos una familia musical y todo. Entonces Celada es una persona muy accesible, muy noble. Dijo, son familia, no me van a fallar. Todo así, chévere. ¿Son algo tuyo? No, no, no. Son amigos. Son muy buenos amigos también. Claro. Entonces, ya lucho. Hay que trabajar con ellos. Hazles algo para promocionarlos acá. Ya le digo, bacán, no hay problema. Los temas que habían de caribeños, cámbiales los arreglos y pasemos a Caribe. Ya, dale. Comenzamos a trabajar. Y ahí llega Colocho. Colocho era el tecladista de Caribe. Con sus lentes oscuros, su moña engomada. Era un artista, era un artista. Con rayitos. Con rayitos. Gringo llegó Colocho. Gringo llegó Colocho. Señor Lucho, señor Lucho me decía siempre. Con respeto. Eso creo que ya ha sido 2010 o antes, ¿no? 2009. 2009 por ahí más o menos ha sido. Porque 2010 nosotros hemos viajado ya, ¿no? Claro. 2009. 2009 habrá sido por ahí, allá Colocho. Ya la temporada de Caribe. Ahí Celada comienza a apoyar a Caribe. A Dilber Aguilar. Porque ya como ya rompió palitos con... Ya buscaba otro... Buscaba. Entonces ya con Dilber agravamos Hay Amor. Con El Lobo comenzó. Dijo, ya no va a trabajar con un solo grupo. Vamos a trabajar con diferentes grupos. Ok, genial. Y ahí nacen otros grupos. Ahí nace Caribe, como te repito. Dilber, El Lobo, Marco Antonio. Con varios artistas. Ya él comenzó a producir a varios artistas. Y mira una vez más la importancia de la inyección de dinero. Sí. Como lo fue con el otro personaje que compró los teclados y todo. Ahora, con Celada, igual. O sea, ¿cuántos grupos han surgido por la...? Exactamente. O sea, no crean que en este ambiente musical lo difícil es grabar. No, se lo digo yo. O sea, grabar es fácil. Incluso es una inversión mínima comparada a lo que vas a tener que gastar para promocionar tu canción. Eso es lo difícil. O sea, todos los días salen temas nuevos del estudio. Pero son pocos los grupos que tienen la solvencia de promocionarles, hacerles una campaña mediática. Y a veces hay temas bonitos. Hay temas de compositores que llegan que les dicen, oh, si este grupo, esta canción lo grabara a tal grupo, al día siguiente sería tendencia. Pero no, a veces no hay. Entonces, lo suben a su canal por ahí y la gente no reacciona. No los ve, pues. Si no te ven, ¿cómo van a reaccionar? Claro. Lógicamente. El negocio es así. El negocio musical es así. Hay mucha inversión detrás de una producción para que la canción llegue a ser viral o tendencia. Hay mucha inversión. Y son lo que muy pocos conocen, ¿no? A veces la mayoría de grupos chiquitos se emocionan, ¿no? Voy a grabar mi canción y con esto me hago famoso, al día siguiente me voy a contratar. Sí, digo. Algunos que son más cercanos les digo la verdad. Mira, ¿sabes qué? No funciona así, ¿no? O sea, si estás sufriendo para pagar el monto de la grabación, pues olvídate lo que vas a tener que pagar para promocionar. O sea, la promoción cuesta más que la grabación. De ahí viene tu videoclip. Tienes que hacerle tu video. Es todo un proceso. Algunos lo suben ahí con sus fotitos y todo. Peor todavía, pues, ¿no? Peor aún, imagínate. O sea, la competencia es dura, es fuerte. Y los grupos grandes, pues, inyectan cantidades grandes. Muy aparte que tienen muchos seguidores. Ya tienen ya una base ya muy grande de suscriptores. Entonces, desde que lo suben ya te vieron su millón de suscriptores. Desde ahí ya tienes una gran ventaja. Que tú lo subas de tu canal y tienes 100 seguidores, 1000 seguidores, pues, sea malo. Una gran diferencia. Es bastante la diferencia entre los grupos grandes y los grupos pequeños. Que también hay grupos, pero a veces también es algo irónico porque hay grupos que tienen dinero, graban, y no son las canciones apropiadas. Que también ha pasado. Sí, sí, sí. Los grupos que graban tienen dinero, le escuchan ni una canción es, pero bueno, ya inténtalo. Y no, pues, no. O también hay, hay golpe de suerte también. Hay golpe de suerte también. Hay grupos que están en nada, graban una vaina y se disparan. Sin inyectar dinero. Sin inyectar dinero. A mediano, a largo plazo. Pocas veces a corto plazo. Hay que ser perseverantes. Yo creo que la mayoría de grupos que están ahorita liderando el mercado no se han hecho de la noche a la mañana. Son grupos que tienen mucha trayectoria. Han pasado de todo. Grupos que tienen 30, 40, 50 años que han venido luchando, luchando, luchando para poder estar hoy en el sitial. Y agradezco mucho a esos grupos porque en esa perseverancia de abrir mercado en la industria, han invertido. Han pagado derecho de piso. Y deja la cumbia acá para que los nuevos grupos que vienen, pues, de una u otra manera la tengan más fácil. Porque ahora la cumbia ya se posicionó en el mercado peruano. Antes no. Antes para que, yo recuerdo la primera vez que pusieron una cumbia norteña en Radio Panamericana. Era así un logro así gigante. Una cumbia en Panamericana, una cumbia de agua marina, una cumbia de armonía, 10. Era algo, pues, o sea, que pasabas a otro nivel. La cumbia pasaba a otro nivel, a otro estatus. Hoy en día ya lo escucha todo el mundo. Bueno, que también en Lima también ya hay que ser realista que Lima ya no es de limeños, sino es de hijos de provincianos que venimos del norte, la selva, la sierra. Entonces, en esos años todavía habían limeños que no les gustaba eso. Es como meterte al callao. Un salsero, salsero. Era una onda así y venías con tu cumbia fuera de acá, tu cerro. Ahora no, ya la gente que tiene poder, que ya tiene empresas que están consolidadas en su mercado, no solamente en la música, en otras áreas, ya tienen, o sea, gente que tiene su dinero, son descendientes de provincia que les gusta la cumbia. Entonces, ya, para mi cumpleaños, para el aniversario de mi empresa, yo lo quiero a tal grupo, a tal grupo. Cambia la cosa. Ya se posicionaron. Esa gente es la que ha hecho la labor de llevar a la cumbia hasta ahorita. Y esperemos que siga creciendo porque hay mucho más. O sea, ahora viene, yo creo que Perú ya en cumbia llegaba a posicionarse muy bien. Ahora lo que nos falta en la cumbia es tener un representante a nivel internacional, cosa que aún no lo tenemos. Como lo tiene Argentina su ráfaga, Colombia su Lisandro Mesa y a tantos más. Cada de Chile su Américo. De Perú no tenemos todavía un artista que nos represente en el extranjero como cumbiambero. Tú vas a los grupos, al extranjero, a una presentación y solamente ves a puros peruanos en el ambiente. Claro. No vas a ver que te vas a Argentina a tocar y están los argentinos o te vas a Estados Unidos y los gringos están ahí mirando. O te vas, no. Van a colonias nada más. O sea, eso quiere decir que la cumbia todavía sigue acá. Que ya estamos en un buen nivel como para internacionalizar, yo creo que ya. Sí, sí. Lo que están haciendo los grupos ahora es muy admirable, es digno de aplaudir, pero todavía falta ese pasito de llevar la cumbia a otros países. Recuerdo que en el 2009, 2010, haces tu proyecto propio. La cumbre. Ah, la cumbre. Fue un proyecto latinoamericano en realidad. Claro. Un proyecto, a mí siempre me gustaba la música latinoamericana, te cuento. O sea, desde mi niñez siempre me llamó la atención hardcast, proyección. Me gusta, me encanta la música latinoamericana. Entonces dije, vamos a hacer una fusión de música andina contemporánea con lo de ahora, ¿no? Que estaba adelantado a su época, creo, porque no era convencional escuchar ese tipo de fusiones, ¿no? Yo creo que ahora más bien ya el público como que ya abrió el oído ya para aceptar ciertas fusiones. Antes no, antes eran muy conservadores. Y eso pasa en todos los géneros, en los criollos, por ejemplo. A ellos no les gusta que las canciones lo modifiquen o que le dan otras variantes, ¿no? Porque el criollo es así, así, así tiene que tocar. Entonces, eso hace de que a veces el género no crezca. La cumbia ha evolucionado justamente por eso, porque han tenido influencias de México. Nosotros tenemos mucha influencia de México. Por ejemplo, la generación de los ángeles de Charlie, ángeles azules hoy en día. Hay mucha influencia. Eso ha generado que la cumbia también de acá evolucione, que la gente ya aprenda a escuchar otro tipo de cumbia. ¿Y ahí empiezas a viajar? ¿A conocer el mundo? No, ya de antes venía. ¿Desde qué año empiezas tú? ¿Con quién? 2008. ¿Con qué grupo empezaste a viajar? Yo comencé a viajar con música latinoamericana primero. ¡Habla bien! Claro. De ahí me abren las puertas a la cumbia ya con grupos ya del momento, ¿no? Como así, caribeños, con papilón, con caliente. Que también, bueno, ahí está, tú sabes la historia de ellos. ¿Con quién más hemos viajado? Con Aguamarina. Con diferentes artistas, solistas. Los artistas solistas que salían de los grupos grandes. Y a veces la colonia decía, oye, yo quiero al cantante tal que salió de tal grupo. Ok, vamos, le armamos el grupito, el marquito y nos vamos a tocar a la colonia peruana. Lógicamente hay que aclarar eso porque a veces la gente piensa, oh, se van a Europa. Piensa que se van a un estadio y que van a ir puro gringo a escucharlo y a tomar una cerveza ahí. No, señores, no es así. O sea, los grupos, la gran mayoría que va al extranjero va a la colonia peruana. Y eso es lo que te repetía. Nos hace falta ahorita un artista que vaya al extranjero y convoque a todo tipo de público. Al menos sudamericano, ¿no? Que del idioma, ¿no? Claro. Chilenos, argentinos, colombianos. O sea, que yo también miro mucho a Ráfaga. Cuando veo a su concierto de Ráfaga en el extranjero, tú ves una mancha de peruanos, bolivianos, chilenos, colombianos, mexicanos. Y todos escuchando a Rafa y coreando sus canciones. Y digo, vaya, qué bonito sería tener un grupo de Perú que llegue a ese nivel en donde vayas al extranjero y convoques a todos tus hermanos latinoamericanos, ¿no? Porque ya eres internacional. Ahí tú ves cuando ya eres internacional, en realidad. Claro. Ahorita todavía no llegamos a eso. Pero estamos por buen camino porque ya estamos en un... Los grupos ya han dado la talla para poder internacionalizar. Sí, sí. Ya están en la talla. ¿Pero qué crees que falta, tal vez? ¿Un cambio de estilo o qué sé yo? El estilo está bien. Yo creo que el estilo va bien. Lo creo. Creo que sería marketing. Porque también, si imagínate, pegar en tu país es difícil. ¿Te imaginas ir a tocar las puertas al extranjero y decir, soy un artista de cumbia, ponme mi canción? Claro. Es mucho más complicado. Yo creo que por ahí va la cosa. Y bueno, otro detalle es grabar temas inéditos. Porque tú notas lo que pasó con Américo cuando vino a Chile a promocionar el embrujo. Cuando vino a Perú, perdón. O sea, viene de Chile a promocionar el embrujo y acá todo el mundo conoce el embrujo. Claro. No tiene lógica, ¿no? Es como acá grabas un cover de otro país y te vas a México a promocionar un tema de Ángeles de Charlie. La gente dice, ese tema es antiguo. O sea, como que te ven mal. Y como que los hinchas también ya no te, no te, no te, los hinchas de esos grupos como que te tienen antipatía. Claro. Dicen, no, son copiones. Lo primero que piensa el público que no sabe de la industria son copiones, se les robaron el tema tal. A veces ellos no saben que por rebajo o y por interno ya le pagaron al compositor, le pidieron los permisos formales. Pero el público consumidor no sabe eso. El público consumidor dice, no, le robaron el tema a tal grupo. Eso es lo que pasa. Creo que para internalizarnos falta por ahí. Aunque también en los grupos ahorita veo que ya tienen temas inéditos. Creo que va por ahí. Marketing y una producción inédita. Pienso que va por ahí. ¿2012, 2013, 2014? 2013, 2014. Ya me he dedicado netamente a la producción ya con diferentes grupos. No he estado con un grupo específico. Ya no. ¿Ya grababas? Sí, con diferentes grupos ya. Con varios grupos. Viajaba para acá. Pero además estaba en el extranjero en realidad. Después de dos años, prácticamente después del 2010, más separado en el extranjero. Tú más has vivido en el extranjero. En el extranjero, sí. Porque ya conocí amigos por allá. Llevaba grupos. Venía. Me quedaba un tiempo por allá. Otra vez regresaba. Venía de visita al estudio. Y como ya tenía gente que trabajaba conmigo, ya me despreocupaba también. Ahí está Colochito. Ahí está Ever. Tú has sido uno de los pioneros, si mal no recuerdo, en el tema de las producciones audiovisuales en redes, en su momento en YouTube. Ah, claro. Me estoy acordando de Reality Films. Reality Films. Fue uno de los proyectos que inicié. Lo que pasa es que yo viajaba y miraba los videos de otros países. Golazos Tropicales. Golazos Tropicales fue mi primera página que hicimos. ¿Recuerdas qué año fue eso? 2006. 2005. Golazos Tropicales.com. 2005. ¿Cómo nace Golazos Tropicales.com? Estabas adelantadísimo. Ya estaba. Estabas adelantadísimo. No estaba preparada la gente para eso. Entonces, yo ya venía viajando y veía que en el extranjero funcionaba de otra manera la música. Ya miraba. Habían portales de música. Con web. www.taltal. La extensión que quisieras poner. Que quisieras comprar. El dominio se llamaba eso. Entonces, mi sueño fue voy a hacer un portal en donde ponga todos los grupos. Si la gente quiere escuchar cumbia peruana. Y vaya acá. Aquí está Agua Marina. Su esto de acá. El grupo. Agua Armonía. Todo. Y su foto. Su discografía. Su cmp3. Su enlace de YouTube. Y toda esa cosa. Y lo hicimos. Golazos Tropicales.com. Me he hecho recordar. Yo también había olvidado de esa faceta. Y en ello, pues, veía que los videos eran muy pobres. A comparación de nuestros vecinos. Tú mirabas un video de Colombia así. Y nosotros nos íbamos a Archorríos con zapatos y ternos a bailar en la playa. Y todas las canciones eran de verdad. Es que era así. Sí. El productor de video decía. Hoy día vamos a hacer 10 videos, señores. Ya vayan. Con ternos, corbatas, zapatos bien lustrados. Ya chévere. ¿Va a dónde iban? A Chorríos. Luchito, yo hasta ahorita no entiendo por qué. O sea, que graban en la playa bacán. Pero ¿por qué carajo te decían poner zapatos, ternos y el solazo? Y en la playa ahí bailando con tu. Y en ese tiempo estaba de moda los sacos grandazos. Claro, lógico. Las macas por acá eran dos y que te moría de calor ahí. ¿Y qué grupo no ha grabado en la playa Chorríos? Dime. Por eso te digo, la música es una tendencia, una evolución. Que cuando ves que algo pega, yo también quiero. Yo también lo quiero hacer. Está mal a veces. Pero el público o los grupos que te siguen. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando eres influencer. Pues si tú haces algo mal, los demás te siguen y piensan que es algo normal. Ten cuidado, Colocho. De verdad. La gente piensa, no, sí, lo ha hecho él. ¿Por qué yo no? Veían los grupos en la playa con zapatos lustraditos ahí cantando. Yo también quiero. Y es más, le pedían a las disqueras de video en esos años. Yo quiero hacer mi video. ¿En dónde? En Chorríos. Ahí no le he hecho el grupo tal. Ok, vamos. Y ponían la canción y 10 canciones de una pasada. Así no, listo, tres. Quedaba el video. Y no tenía sentido, no tenía un fundamento ese video. Y ahí comienzo a soñar otra vez. Voy a hacer videos con diferente contexto. Y Saúl Suárez siempre ha sido mi conejillo de indias. Hicimos el video La Chica de Mis Sueños. Que fue el primer video en HD de Perú. Ojalá. En Cumbia. 2006, 2007 creo que fue. No recuerdo bien. Pero no había. Para que en esos años compramos unas cámaras, las Z7. Que ya grababa en Full HD. Hicimos un estudio croma. Y la chamba de hacerlo en el AFR, las animaciones y toda la onda. O sea, para la época. Ahora es algo sencillo, lógico. Pero para la época era muy complicado. ¿Cuánto demoraba tu computadora en renderizar un video así? Ese render, tuvimos una experiencia. Ese render duró 11 días. ¿11 días? Pero hubo un problema. Que en el día 10 se apagó. Se fue la luz. Y lo más triste es que ya habíamos anunciado que faltando dos días lo estrenábamos. O sea, para volver a poner ese render teníamos que esperar 11 días más. Y no era una máquina mala. Era una máquina ya poderosa. Para su tiempo. Pero si no que Raúl Montes en ese entonces, que era el editor, le había metido muchas texturas, muchas cosas que se veía bacán todo. Pero ahora renderizalo. Era un render muy adelantado de la época. Pero sí, o sea, a la hora que vimos los resultados, pucha, qué bacán. Y recuerdo que varios canales, incluso de televisión, lo pusieron como ejemplo, ¿no? El primer video, porque era novedoso para la época, ¿no? Y, pero hubo un problema de que el video estaba bonito todo, pero el público consumidor, el público de los grupos, no estaban acostumbrados a pagar lo que costaba ese servicio. Ellos se habían acostumbrado, pues, a que les hagas 10 videos a precio de uno. Y así, entonces, cuando les decías, ¿cuánto cuesta ese video? Y ese video te cuesta tanto. Ah, no, no, imposible. No, no, no. No querían invertir. Entonces, no era negocio. Comencé a hacer mis propios videos para mi uso. O sea, para el público normal, no, porque no estaba, no querían pagar, pues, lo que costaba. Y no era que nosotros cobráramos caro, sino que esa chamba lo costaba, porque era mucho trabajo. O sea, muchas horas, muchos días, incluso, estar editando y todo. Ya años más tarde he visto que la producción audiovisual ha crecido mucho. Y eso también me alegra, me alegra bastante, ¿verdad? Pero creo que ese por ahí fue el inconcito. Porque de ahí vinieron más productoras que ya comenzaron a cambiar el chi, cambiaron la visión, ¿no? Eso fue muy bueno también. Es algo de que en su época dio que hablar. Igual que Golazos Tropicales. Golazos Tropicales, pues, era como un Spotify de ahora. Claro. Donde tú entres y busques la canción. Quiero escuchar algo de Grupo 5, vamos. Pero no habían los copyrights que hay ahora. Tú podías poner en tu página lo que tú quieras. Cuando ya llegaron los copyrights, te tumbaron todo de afuera. Desapareció ya. Hoy en día el mercado es muy cambiante. Sí. No sabe lo que te viene. Ya las tendencias cambian. Muy rápidas. No dura, pero ni un mes, creo. Un tema pega y aquí, olvídate, dos meses ya ha desaparecido el mercado. Y ya salió otro con otra tendencia. Y lo más triste es que nadie regresa a mirarte. Y eso es triste porque el artista ya se acostumbra a un estatus de ahí. Ahora, mantente en el nivel que estás. Saca otro tema que te tenga, que te mantenga en la posición que estás. No, sí. Igual, por eso yo que me dedico a redes sociales, yo digo, Diosito, líbrame de un video viral. Sí. No, de verdad. Sí, de verdad. Tú pegas un viral y de ahí cómo superas eso. Sí, pues ya no, ya no, ya no puedes. No, yo quiero mantenerme ahí, pero constante. En el trome. En el trome. Eso, en el trome me tuvo como un mes, creo. Todos los días te miraba. Ha estado tres meses. Tres meses. Esa vaina, tres meses. Hasta en la historia de novela estabas ahí. Actualmente, ¿en qué estás? ¿En qué está Luchito Chávez? Bueno, tengo un estudio de grabación, gracias a Dios, que me lo acondicioné para verlo en multitrack con orquesta completa, sala de ensayo, producciones que hago afuera también. Gracias a Dios, tengo trabajo también y en otros lugares. Sigo viajando, esta temporada estoy acá porque afuera hace mucho frío. Pero en verano de Europa, estos días me voy para allá a trabajar, regreso, voy, vengo. Wow. Y varios proyectos que tengo. Esa vida quiero yo. Ni creas, es una vida gesteada y estresada, ojo. No, sí, sí. Porque a veces cuando nos gusta algo, pues te amaneces. Y a veces convivir ese trabajo con una relación sentimental es muy complicado porque muchas parejas te lo comprenden. A veces te das cuatro de la mañana y estás ahí editando y, oye, ya pues venga a dormir, ¿no? Sí, me ha pasado. Y, no, es que tengo que terminar, no. Se va a molestar. Es muy complicado. Sí, es complicado. Y cuando tú te metes a hacer esto, pues te apasiona y, lógicamente, ya encuentras el hilo y no quieres dejarlo. Va, va, para acá, para acá, para acá. Amaneces con los ojos rojos, ahí ojeroso y, ah, por fin. Ahora sí a dormir. ¿Tú chameas mejor en la noche que en el día? Lógicamente. Para nosotros, creo, todos los que hacemos este arte, nos conviene trabajar más en la noche por uno. Porque no hay la interrupción de los celulares. Que en el día está un mensaje, otro mensaje, de quien sea. Notificaciones, qué sé yo. Dos, el ruido. En la calle. Se van todos, dejan de ensayar. Ahora sí, entro yo. Ya, me pongo a secuenciar, a hacer cosas, a editar, a editar sonido. Todo ya, con toda la calma del mundo y con todo el silencio que uno quiere para eso. Claro. ¿Tienes un hijo? Sí, claro. ¿No se dedica a la música? No. Pasó lo contrario de mí. En mi familia, yo decía la oveja negra en la familia porque me gustaba la música y a nadie le gustaba. Mi hijo ha nacido en un ambiente, su mamá canta, yo tocó piano, productor, pero a mi hijo no le gusta eso. Le compré su piano, todo, pero no le puedo. ¿Quién soy yo para exigirle algo? Si yo he hecho lo que él ha hecho, lo que está haciendo ahorita, yo lo he hecho en su momento. O sea, me he revelado a seguir lo que los padres tienen. Yo le entiendo. Y a él dijo, si no te gusta, no lo hagas. A él le gusta el fútbol. Ah, caray. Y yo soy malísimo en el fútbol. Pero alternamente a ellos, pues le gusta la arquitectura, estudiar eso. Se está preparando ahorita para ello. Pero toca su piano, pero para su uso. No es que se dedique o que quiera ir a un show. O no sé, o de repente a uno despierta en eso porque a veces hay personas que despiertan más tarde. No lo sé. O el hecho es que en la actualidad no se dedica a la música. Buenísima. Hoy estuvimos con el gran Luchito Chávez, un amigo de muchos años. De verdad que te tengo un gran cariño, un gran respeto. Porque como en su momento lo conté, que este señor me dio la oportunidad de grabar por primera vez aquí en Lima. Gracias a él pude grabar con diferentes grupos conocidos, no conocidos. Y créeme que así como en su momento tú llegaste y nos conocimos, nos hicimos patas y te dije, oye Pepón, graba para grabar. No, es que yo nunca he grabado. Lánzate. Vamos a grabarlo. Bueno, han pasado muchas personas, entrego, esta piedrita que está en corazón que también era un gran amigo también cuando grabamos con Caribe. Porque ahora cuando veo jóvenes que llegan y a veces dicen, no, yo no grabo que por acá, pero veo que tienen buena, o sea, si le ves posibilidades, bacán. Porque tampoco le puedes hacer grabar a cualquiera, ¿no? O sea, uno que tiene mala métrica, mal toque, no, no hay nada más, gracias. Pero si ves que tiene posibilidades y puede hacerlo, hay que darle la confianza. Porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar hasta el momento que te echas a correr. Mírate tú, en su momento. Mírate ahora donde has llegado. Y te felicito también, de verdad. Felicito mucho a las personas que tienen un sueño y luchan por cumplirlo. Eso es admirable y deja una huella y una enseñanza a los que nos siguen. Eso creo que es nuestra misión. Yo he llegado ahorita a una faceta en donde quiero compartir lo poco que de repente sé. Porque nadie tiene la vida comprada, Pepón. No sabes si estás hoy en día, otro día no. ¿Qué haces llevándote lo que sabes? Hoy en día, bueno, tú sabes, yo siempre soy un libro abierto. En ese aspecto siempre, yo siempre digo, le abro la puerta al que lo toca. Si no, no. Pero nunca he sido egoísta con lo que sé. Pero hoy en día sí, o sea, se me ha dado a veces la melancolía. Y he visto partir muchos amigos y digo, creo que es momento ya de dejar, comenzar a preparar a otra gente para que haga lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y de repente con otras ideas. Porque la temporada, el tiempo en donde lo haces, cambia las cosas. O sea, tú puedes hacer música, eres músico de los 60, 80, pero si no evolucionas, te quedas haciendo eso y chao. Hoy en día los chivolos están con otra mentalidad. Les enseña lo que sabes, suman lo que están, absorben a su alrededor y nace otra monstruosidad. Es esa. Y creo que la misión en esta tierra es enseñar, dejar legado e irnos felices haciendo lo que siempre nos ha gustado y ayudando a la gente también a cumplir sus sueños. Creo que esa es la misión de nosotros los productores. Dejar canciones que, así no estés, le escuches y digo, oh, tal productor. Oh, qué chévere. O al menos ese maestro me dio la oportunidad. Me riñó, pero me dio la oportunidad. Maldito diablo. Esa es la misión de nosotros, no ser egoísta. Porque hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Hay gente que también es muy cerrada. Sabe mucho. Claro. Sabe mucho, pero no comparten o creen que ya lo saben todo. A veces entra el egoísmo y al final te mueren, no te llevan nada, brother. Te lo llevas lo que conseguiste, tus tics, lo que has aprendido, te lo llevas. Y a veces tú no sabes. A la gente que tú le vas a enseñar, aprendes también de ellos. Claro. Es verdad. Es cierto. Tú como profesor, me imagino te ha pasado. Tú vas a enseñarle a alguien y terminas aprendiendo. Oh, mira, qué loco. No sabía eso. Justo hoy día vienen a visitarme todos mis alumnos. Ay, ay, ay. Franco, de verdad. Uno sale aprendiendo. Porque cuando ya te gana la soberbia, porque yo le llamo soberbia, cuando ya llegas a tener algo o ganarte un nombre y decir, a mirar a todos por debajo del hombre, pues ese día está frito. Porque uno nunca termina de aprender, brother. Uno, créeme, yo sigo aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo. Y a veces hay, he visto productores que, ni siquiera a veces son productores, pero porque tienen el poder de tener su radio, su agrupación. A veces son tanto humillantes o a veces estrictos, relativamente hablando, pero te lo dicen sin fundamento. Te comienzan a reclamar cosas que a veces no vienen al caso, que no tienen sentido a lo que más, dejar producción y que te recorren por cosas buenas siempre. Aunque a veces, siempre va a haber gente que te recuerda por cosas malas, como Colocho. Bueno, estuvimos hoy con mi amigo Luchito Chávez. Gracias, Luchito. Nada más, gracias por todos. Ahí estamos, mi brother. Cuando gustes, estamos ahí. Gracias por todos estos años de amistad. No, así, muchos años. Y seguiremos, yo creo que si Dios nos permite, hay todavía muchos lugares por recorrer. Sobre todo eso. Gracias a este señor, pude conocer los estudios aquí en Lima, pude grabar. Gracias a este señor, pude conocer países en el extranjero. Verdad, ¿no? Gracias. Gracias, Luchito. Europa, Estados Unidos. ¿Dónde hemos ido? Bueno. Hay que abrir más mercados. Ya saben, dejen su comentario ahí, pónganle like, dislike, sobre todo comenten. Comenten. Los que conocen a Luchito, los que tal vez no conocían a Luchito, los que tal vez están empezando este camino y tienen el panorama ahí, porque uno cuando recién inicia piensa muchas cosas, la haré, no la haré, hago esto, no lo hago, tienes muchos temores. Tienes dudas. Por eso hago este tipo de videos también, para escuchar las historias de estas personas. Uno aprende de eso también. Exactamente. Lógicamente. Nos vemos en el próximo video. Bye.